Buenos días a todos, les damos la bienvenida como Xochipe Filial O'Higgins. Para nosotros es muy interesante tener a nuestro invitado y tener la concurrencia de ustedes con un tema que es tan importante actualmente y que todos necesitamos capacitarnos y aprender porque es un tema en el cual trabajamos en forma multidisciplinaria y que vemos que estamos cortos de conocimiento y que nuestros pacientes necesitan cada vez más de nuestro apoyo. Quiero invitarlos a que conozcan un poquito la Sociedad Chilena de Pediatría. Si ustedes ven, tenemos una página en internet, Xochipe.cl, donde hay muchas actividades variadas en todos los ámbitos. Los invito a que conozcan esta página y que conozcan las capacitaciones que se brindan la Xochipe y nos conozcan a nosotros como Xochipe Filial O'Higgins. Tenemos mucho interés en que nuestra sociedad vaya creciendo aquí en la región, a nivel nacional somos la sociedad científica más grande y cumplimos, este año cumpliremos 101 años de existencia. Así que los invitamos a que conozcan la sociedad y se inscriban en nuestra sociedad para que trabajemos todos juntos por nuestros pacientes. Quiero invitar al doctor Andrés Barrios, que es coordinador de nuestra jornada. Vamos a estar transmitiendo online a través del link que estaba comunicado. Si tienen preguntas, se pueden hacer presenciales al final de cada exposición o en el WhatsApp. La evaluación escrita va a ser, vamos a avisar qué día. Ya no va a ser ahora al final de la jornada. Hay muchos inscritos para la evaluación. Entonces tenemos el mail y les va a llegar la información y les vamos a avisar a sus mails qué día va a estar abierto una hora para que contesten la evaluación escrita. Y después la certificación va a estar también publicada en la página de la Xochipe. Todas las presentaciones quedan grabadas en la página de la Xochipe en nuestra filial. Así que, bienvenidos a todos y los invito a participar. Buenos días. Es un desafío, digamos, poder estar en la segunda jornada que hacemos en relación al rastorno petroartista desde la Sociedad Chilena de Pediatría Filiado Jiménez. Así que, y cada vez creemos que necesitamos mucho más reuniones entre todos los equipos, digamos, de profesionales que atiendan a los niños con estos trastornos para trabajar en conjunto y armar algo en conjunto aquí en la región. Ya hay muchos centros trabajando en trastornos de la Xochipe. Yo creo que estas son las primeras instancias para conocernos, poder coordinarnos. Y cada uno de su parte, bien la experiencia, ya, y cómo ir apuntando hacia un mismo horizonte, ya, un mismo objetivo. Bueno, como todos saben, los trastornos de la Xochipe autista, sino que parece ser la principal causa de los trastornos neurodesarrollo en el mundo, con todo este desafío que tenemos de diagnóstico, tratamiento, educación, inserción social. Entonces, todo este trabajo en conjunto de todas las áreas multidisciplinarias es fundamental. Ya tenemos que promover estos encuentros regionales con todos los profesionales que trabajamos con estos niños. Y también una invitación a que todos los profesionales que no sean pediatras también pueden ingresar a la Sociedad Chilena de Pediatría, ya, pueden ingresar y poder ir aportando y formando, digamos, un grupo y coordinando. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera expositora, ya, la doctora Lorena Pizarro. La doctora Lorena es una destacada neuróloga dedicada como mucho tiempo a los trastornos del neurodesarrollo, principalmente los trastornos del espectro autista. Y aquí tenemos algunos problemas logísticos. Bueno, la doctora es neurólogo infantil, tiene distintos cursos de poblado en trastornos del nato-merabolismo, y es la directora del Centro Casa Nogal en Santiago, donde se dedica principalmente al diagnóstico y manejo de los trastornos del espectro autista. Así que esperemos que el PowerPoint pueda avanzar en la diapositiva. Gracias. 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 dos exposiciones principalmente destinadas a lo que es el trastorno espectro autístico autista o diagnóstico precoz y la segunda exposición en relación a las a las terapias que se pueden eh que se están haciendo desde el punto de vista no farmacológico ya y cuáles objetivos terapéuticos en todas las intervenciones que se pueden hacer en los niños con trastorno espectro autístico ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Muchas gracias a todos por estar aquí, hasta siempre, la segunda sábado en la mañana, que vayan a estar en su casa y muchas gracias por invitarme, no hubo una justificación, pero me invitó hace un mes, así que esta cosa ha sido bastante, con bastante premura La idea, Carla, es conversar un poco y aportarle en algo mi experiencia, yo soy un médico básicamente clínico, no hago investigación, me dedico a la biología molecular, no a la genética, de manera que mi experiencia ha sido básicamente clínica, un poco último, diría yo veinte años, quince, totalmente clínica a los pacientes han pasado ochenta años desde las primeras discusiones del autismo como tal, y aún seguimos tratando de entender y redefinir y reagrupar esta condición que hoy parecería involucrar a tantas otras entidades psicopatológicas uno ya no ve otro diagnóstico, todos los niños soltean, lo cual uno a veces se cuestiona, es decir, ya no quedan niños con trastornos de regulación emocional, bipolares ya no, a más les ocurre diagnosticar, y la verdad es que claro, el espectro es tan amplio y los criterios diagnósticos son tan descriptivos que la verdad es que a veces muchos niños caen dentro de esa posible definición, y a lo mejor están dentro de eso, si uno piensa en lo que iba pasando en la en la parte más básica, podemos hoy día, en el día de los adultos, sabemos que la interocepción es una de las de las capacidades sensoriales que tenemos, ¿no es cierto?, está a la base de muchos trastornos psiquiátricos, ¿ya?, de los trastornos ansiosos, trastornos obsesión compulsiva, de los trastornos depresivos, ¿ya?, la dificultad en en poder y en identificar las sensaciones propias, manejar esas emociones y llevarla a aumentada la regulación, hacen que la interocepción, que es una de las cosas que está dentro de la interacción sensorial, esté realmente muy en boga actualmente, y es una de las cosas que también presenta nuestro paciente este ámbito, sin embargo, buenamente puede haber una sobreposición de sintomatología y de expresiones, ¿ya?, que se dan durante el desarrollo, lo complejo está en que uno está viendo niños que están creciendo, está ajusta muy con eso, el desarrollo, por eso uno muchas veces se pregunta si nos haremos sobredindicionado, ¿ya?, con los demás. Y por otro lado, uno dice, bueno, si no lo diagnostico, ¿cuál es el riesgo?, que llegue a unos 10 u 11 años, realmente sí, el autista, y que llegue cuando esté deprimido o angustiado porque esté siempre solo, porque nadie quiere jugar con él, ¿ya?, y porque es distinto del resto del mundo, que es cambio que a mí me ha pasado ya en mi mi larga existencia, porque claro, uno ve niños que a veces tienen un nivel cognitivo muy elevado, y se ven funcionales, y tienen el amigo, en la etapa en que todos juegan con Spiderman, y que todos ven caricaturas, pero cuando saltan a los nueve o diez años, y se diferencian los otros niños, y empiezan a hacer grupos entre los adolescentes o los pregúberes, como para identificarse entre ellos, los niños, ustedes, si vienen, son muy más intereses, y un buen día salen a recreo, se dan cuenta que ya nadie quiere jugar con ellos, ya nadie le interesa Spiderman, nadie le interesa Star Wars, o las cosas que a ellos les gustan, y empiezan a experimentar esta forma solitaria, y con el tiempo lo que me ha ido pasando, es que me ha ido haciendo más amiga a los psiquiatras, porque me doy cuenta claramente que esos niños necesitan, desde antes, probablemente una intervención mucho más en lo emocional, en lo psicológico y en lo psiquiátrico, porque cuando tú ya llevas a los 10-12 años, y los niños experimentan estas sensaciones muchas veces, y si uno no lo pregunta, me lo cuento, pero muchas veces tiene mucha industria, una ansiedad disparada, y muchas veces una ideación suicida, una ideación que a veces es desde elotea, quiero enterrarme un lápiz en la guata hasta que me atraviese, porque ya no quiero sentirme así, entonces uno dice, ah mira, sí, no se va a matar con un lápiz, pero tiene una experiencia de vida macabra, entonces uno se balancea hoy día en eso, si se la tea, no se la tea, será importante ponerle un apellido, o será importante entender, y sabe explicarle a los papás, que es un hijo de una vulnerabilidad, desde lo biológico, que hace que a lo mejor vaya a tener que tener distintos apoyos a lo largo de la vida, que es lo que yo estoy optando por decir, ya, para que ellos también se sientan partícipes de esto, y no sientan que uno les impone un diagnóstico, que por lo demás es muy difícil de vivir, ¿no? Entonces, por lo menos es mi posición que podemos descubrir, ¿no? Hay una constelación de criterios que son comportamentales observables, que se manifiestan en clúster o en formas diversas, y con serenidad variable, pero que dan cuenta de un desarrollo fuera de la progresión típica esperada. Es una forma diferente de percibir, de sentir, de pensar, y de procesar la información sensorial en base a un cerebro que es diferente. Como dirían algunos hoy día, neurodiversos. No somos neurodiversos, pero ellos serían neurodivergentes. Un poquito de historia. Leo Kanner, en el año 2003, ¿no cierto?, que es psicopatía autista, y describe el cuadro clásico, ¿no cierto?, la punta del álceo, los niños probablemente más severos. En esos tiempos, me imagino, que los niños que hoy día llamamos como teas con funcionamiento, yo trato de llamarles con funcionamiento cognitivo conservado. No les digo que son teas de alto funcionamiento, porque muchas veces no son de alto funcionamiento. Tienen un funcionamiento cognitivo conservado, y muchas veces son disarmónicos, y tienen disfunciones ejecutivas súper importantes, ¿ya? Entonces, cuando uno les dice a los papás que tienen un teas con alto funcionamiento, se pasan películas, de que hay cosas maravillosas y estendrosas. Sí, ojalá, ojalá tengan una capacidad alta, pero lo importante es saber con qué contamos, y saber cómo darles los apoyos necesarios, ¿ya? Entonces, incluso, si ando niños con altas capacidades, bueno, esa patología dual, lo más probable es que igual requieran mucho apoyo. Bueno, yo acá les digo que describió la punta del álceo, en el caso más severo, y Asperger describió aquellos que tenían una capacidad probablemente más verbal, ¿ya? Obviamente, en la línea más Asperger, y se demoró la difusión de su de su investigación, algunos años, porque, bueno, como saben toda la historia, me imagino, él escribió en alemán las casas. Entonces, no fue hasta que Lorna Wynne tradujo eso, y lo hizo más público, en que se hizo conocido el diagnóstico como el síndrome de Asperger, ¿ya? Lorna Wynne y Viggo, en el año 39, tienen una nueva percepción del autismo. Ellas plantean esta triada, que nos acompañó durante bastante tiempo, ¿no es cierto?, que era tratada de las dificultades en la comunicación, las dificultades de educación social y la rigidez cognitiva, aunque, si bien, es cierto, ha dejado de ser como el foco, porque los diagnósticos se mueven en dos dominios ahora, también uno ve que claramente están a la base y son fenómenos bien persistentes, y por completo, porque la falta de flexibilidad, la rigidez, es un elemento muy difícil de manejar en todos los niños, desde muy chiquititos, ¿no? Y yo creo que hay que intervenir desde que avance, o sea, todo, ir flexibilizándonos todos los días, en todas las cosas. Eso no significa no tener una rutina, no tener una agenda, significa no ser rígido. O sea, yo puedo almorzar todos los días a la misma hora, pero no me tengo que sentar en mi silla, no tengo que usar el mismo plato, no tengo que comer la comida al mismo color, no tengo que usar la misma cuchara. O sea, ahí yo creo que hay que ir haciendo cambios y, efectivamente, cuando uno ve que los papás son capaces de desadaptarse, eh, logran que los niños vayan siendo más flexibles, porque el impulso natural de todo padre es el bienestar de hijo. O sea, a mi hijo le gusta el plátano pitado en cuatro, yo lo parto en cuatro. Porque si no llora, entonces, ¿para qué puede complicarse un plátano? O la salchicha, o lo que sea. Pero a lo largo lo que pasa con esa sobrecompensación es muchas veces, es que la familia se adapta al extremo a todas las excentricidades entre comillas que uno puede tener. Y es razonable que así sea, porque hay que adaptarse probablemente algunas, pero también dentro de eso hay que entender que es necesario, nuevamente, flexibilizar. Síndrome de antártico, ¿ya? Porque eso es posible, ¿ya? Eh, y yo creo que esa es una tarea y es una cosa que tenemos que ir empezando a hacer. Eh, no todo el mundo con autismo encajaba en el perfil propuesto por Karen, o sea, había una variedad en 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 las manifestaciones y entonces aparece este concepto del espectro, espectro autista, que hoy día es un paraguas amplio, donde caen todos, uno todos los días se encuentra con alguien adulto, que dice, bueno, yo soy TEA, soy psicóloga TEA, soy terapeuta opacional TEA. Lo digo no de una manera definitiva de nada, sino porque me sorprende muchas veces cuando uno va al curso o o o o de por qué circunstancias, y mucha gente se está auto reconociendo de esa forma. Mucha gente con diagnósticos por profesionales, por equipo, y otra gente con autodiagnósticos en internet, ¿ya? Donde hacen una serie de, las tienen un checklist, y vean si tienen ciertos síntomas, y y se autodiagnostican. Muchas veces sin darle el peso, porque ¿qué es necesario? El peso de lo que es significativamente, o sea, clínicamente significativo. Qué tanto te interfiere una determinada circunstancia como para para que deje de ser una dificultad, y pase a ser un trastorno, ¿ya? Y eso muchas veces ocurre. Y uno ve, insisto, gente adulta, que hace ser diagnóstico, o pacientes niños, que van a hacerse un diagnóstico en el centro, y aprovechan, o sea, y se les dice que los papás también lo son, lo cual puede ser necesario, pero uno también como equipo tiene que sentarse discutir. ¿Es el momento? ¿Son ellos los pacientes? Porque ellos ya transitaron por su vida, con agosto. Y probablemente es necesario que sepan que tienen rasgos o que tienen formas que hacen que muchas de las circunstancias con sus hijos se se perpetúen por la forma en la que ellos mismos manejan la vida. Pero también yo creo que eso es una cosa a discutir. Es definiente, entre comillas, enfermar a toda la familia cuando hay un niño que tiene una dificultad y los padres también su vida mejor, o no, ¿ya? Entonces, yo creo que esas son cosas que, por lo menos yo, creo que hay que ver. Porque uno muchas veces, lo que me ha pasado a mí, digamos, en los últimos dos años, yo siempre trabajé en una consulta, por lo tanto, veía a mis pacientes los cuarenta, cuarenta y cinco minutos, una hora, o el tiempo que les vieran. Pero es como mirar con la psicotica submarina. Uno mira, por ese rato, a un paciente que lo ve cada tres, cada cuatro meses, los papás te cuentan lo que quieren contarte. Lo mejor, a veces, o lo peor. Y tú te quedas con esa idea. Y lo que me ha pasado ahora, que tengo la posibilidad de celebrar los seis semanas a los niños todos los días, y ver a los padres también en la interacción, veo que mis percepciones son sumamente cegadas. Y que muchas veces lo que yo he interpretado de una manera es exactamente al revés. ¿Ya? Y también me he ayudado a ver cómo, cómo se relacionan los papás de los niños T.A. con los niños anteriores de sus casas o de sus familias. Cómo viven y cómo resuelven la situación y cómo muchas veces eso hace que un niño esté, por ejemplo, irritable. ¿Ya? Y resolviendo esa situación, se resuelve la irritabilidad, cada día dejo menor risperidona, no digo que no lo, no lo use, lo uso. Pero, yo creo que, eh, es una invitación a mirar un poco más allá de lo que podemos ver. ¿Ya? A lo mejor a ustedes no les pasa eso, a lo mejor los ven por más tiempo, los ven más seguido. Yo, a todos los terapeutas, los femoriólogos, o los educadores que les pueden ver una vez a la semana, o dos veces a la semana, es otra mirada. Pero a los médicos, yo creo, y creo que también a los psiquiatras les pasa eso. Que miramos con una escotilla de submarinos, la realidad de esas familias. ¿Ya? Bueno, eh, puede manifestarse con otros problemas médicos o psicológicos, y esto en un aspecto autista, eh, la discapacidad intelectual no necesariamente está asociada, y sobre todo en el hoy, los diagnósticos de discapacidad intelectual son, eh, en un porcentaje cada vez, no menor, pero en un porcentaje de niños más, más acotados. Hay una gran cantidad de niños que tienen una capacidad cognitiva más conservable, ¿cierto? Eh, ella observó que la ausencia de juego social y pretendido o simbólico, era una clave esencial en el diagnóstico. Y yo creo que eso es algo absolutamente cierto. O sea, uno puede ver un niño que conversa, que se relaciona con uno como adulto en la consulta muy bien, a veces muy simpáticos, muy verborreicos incluso, eh, pero tú lo ves jugar media hora, y ves que su juego es absolutamente o muy simple, o muy repetitivo, o no acepta la introducción de otro en el juego, o no acepta una sugerencia para jugar diferente, ¿ya? Y ahí empieza uno a mirar entonces que pueden haber otras cosas. Yo creo que el juego debe ser algo que nos puede dejar de mirarse nunca en un niño que está con una sospecha de piel. Porque te da mucha información, mucha información de cómo, de cómo piensa, de cómo interpreta la realidad, de cómo representa algo mentaliza. Eh, los trastornos del espectro autista son un grupo, bueno, entonces como la definición clásica, ¿no? heterogéneo, y con tres condiciones que afectan al neurodesarrollo. Esta heterogeneidad es clínica, clínica, y genética, ¿no cierto? Lo que ha dificultado obtener un marcador biológico o neuromatológico que permita un diagnóstico precoz y específico para todos ellos. ¿Por qué buscamos un diagnóstico precoz y específico? Claro, para poder intervenir, ¿no cierto? Lo antes posible, y tratar de que la historia del desarrollo mejore. Por otro lado, tratamos de que sea específico, que sea precoz, para evitar los niños, ¿no? tratamientos necesarios. Veinte mil exámenes buscando una posible causa, exámenes que muchas veces son eh invasivos para ellos, que producen dolor. Y son niños que son especialmente sensibles al dolor, y especialmente sensibles al trauma. O sea, muchas veces son niños que uno lo somete a un examen de sangre, y después ya no lo puedes examinar más en la consulta. ¿Ya? Entonces, hay una serie de cosas que eh son beneficiosas de poder tener un marcador precoz, específico, y un parano invasivo. Eh, una actualización del del CICI de Estados Unidos, dice que hay uno en treinta y seis niños eh, bajo el diagnóstico de autismo. Esto es a la edad de ocho años, que es cuando ellos hacen esta encuesta telefónica en dos once estados, que ahora son quince, o dieciséis. Eh, eh, y la relación de varón a niña es de uno a tres. Tenemos un trabajo, reportan actualmente, una relación de uno es a dos coma cinco. ¿Ya? Yo no voy a hablar del diagnóstico de las niñitas, pero la verdad es que así como se ha expandido el espectro, también se ha expandido el diagnóstico de las niñas, y claramente eh allí con mayor razón es muy importante verlas jugar. ¿Ya? Porque las niñas tienen un mucho mejor contacto visual, generalmente son muy adecuadas a la situación de consulta, aprenden mucho de sus males, imitan, camuflan, copian conductas, pero cuando uno las ve jugar o pregunta ¿a quién juega? ¿Con quién juega? Se da cuenta muchas veces que juega, sí, juega la muñeca. ¿Cómo lo hace? Hace todos los días la misma rutina. O juega siempre la familia, la familia de osos, la familia de gatos, la familia de dinosaurios, pero todos los días juega la familia, ¿Ya? O todos los días juega hacer castigos, y siempre es princesa. Entonces un día llega vestida de princesa, otro día llega vestida de otra princesa. Ya cuando ya con el tercer traje de princesa le digo chuta, aquí parece que pasan años, ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, que la relación del niño a a la niña es mayor, pero que hay muchas más niñitas, lo que pasa es que van mejorando mucho más en el tiempo, y pasan eh inadvertidas hasta que están más jóvenes y aparece la ansiedad como un elemento súper frecuente, muchas de ellas, ¿Ya? No en todas, pero en muchas. En el reporte del dos mil veinte eh dado que en Estados Unidos hicieron un una campaña de diagnóstico precoz, mejoraron su índice de diagnóstico a los cuatro años, porque eh eh era uno de los objetivos que ellos tenían, pues la pandemia se venía un poco abajo, pero claramente entregando información a los profesionales médicos, y con una capilla de diagnóstico y de comparación de desarrollos y como todo el que ellos tienen en en su página, claramente fue eh muy beneficioso para poder eliminar diagnóstico más menos. Ahí está de donde sucede la información, ¿No es cierto? En este sistema de monitoreo y discapacidad eh intelectual y y y y y tratantes petroquistas en Estados Unidos que siguen en una corte de pacientes en o sea en once a quince sitios de pasaron de once a quince sitios de monitoreo y hacer un seguimiento a niños de cuatro de ocho y dieciséis años, ¿Ya? Es una cosa que hacen telefónicamente, no es que bañen los examinados, hay varios criterios para caer dentro de este diagnóstico. Ser diagnosticado por un profesional especializado, estar con un profesional especializado con sospecha de DEA, o eh tener eh algún examen como una dos o un examen más eh orientado al diagnóstico que sea positivo, ¿Ya? Que no es que vayan y los examinen a todos. Entonces, uno no sabe exactamente qué tan autistas son dos o cada uno de ellos, pero probablemente algo tienen. En la última década, la prevalencia de los trastornos de desarrollo aumentado en siete coma uno por ciento, o más probablemente lo que equivale a aproximadamente uno punto ocho millones de niños más que en dos mil ocho, ¿Ya? Comparado con la década anterior. Y en los últimos treinta años, la definición del diagnóstico de TEA ha configurado un nuevo escenario, que es lo que estamos conversando, con la presencia de pacientes diagnosticados en la adultez, aumento del diagnóstico de TEA en niñas y mujeres, y un diagnóstico cada vez más precoz. Eh un tercio del aumento, y esto hay bastante análisis, esto está en una eh diapuntiva, pero un tercio del aumento eh que se dio hace unos cuatro, cinco años atrás, se le dio en parte a la eh desplazamiento diagnóstico de los pacientes con discapacidad intelectual, que muchos de ellos pasaron a estar dentro de los trastornos de neurodesarrollo, con discapacidad intelectual, ¿Ya? O sea, hoy día prácticamente, combatir con alguien que te manda un niño con discapacidad intelectual a la consulta, coronados eh y y tú insiste, este niño tiene más discapacidad intelectual que autismo, es imposible, porque ya viene coronados, están todos convencidos en el colegio, están todos convencidos en todas partes que lo que te domina es el autismo, ¿Ya? Porque es más evidente, es cierto, pero muchas veces ese autismo es más evidente, más patente, porque tiene una gran discapacidad intelectual a la base y es eso lo que interpiere más la interacción, ¿Ya? En todo caso son pacientes que requieren asistencia y ambas causales son causales tendencia educativa permanente, así que no hace mucha diferencia, ¿Ya? Pero a veces me produce como una pelea entre los educadores y los neurólogos, no sé si se le pasa a los psiquiatras, no es que sí, eh, porque ellos insisten, no, que tiene esto, y me lo vuelve a mandar, yo le digo, sí, sí, sí tiene las conductas, pero lo que predomina aquí es la discapacidad. Bueno, un tercio del aumento de la, de la, de la, del reporte de pacientes que tiene que ver con eso, con la redistribución del diagnóstico. Eh, sustitución diagnóstica, porcentaje, otras causas para este aumento de la ciencia es la sobrevida, la ciencia pretérmina, y de los petérminos, los extremos. Y eso tiene mucho que ver con, con la biología, con la patogenia. Hay que pensar que el cerebro se desarrolla muy significativamente en el primer trimestre de la vida, en el primer mundo, ¿no? Todos los procesos de proliferación, de migración neuronal, se producen en esa época, en ese periodo, y justamente en ese periodo, es donde se ha detectado que existen muchos genes que se llaman de high confidence, que son altamente asociados a la tierra, ¿ya? A alrededor de cien genes que claramente su acción dentro del desarrollo del cerebro está en ese periodo, entre el primero y el segundo trimestre, ¿ya? Entonces uno entiende que claramente un una gestación que se interrumpe la semana veinticinco, claramente tiene un altísimo riesgo de tener un desarrollo atípico, aunque genéticamente no tenga un autismo biológico, genético, ¿ya? Aunque no tenga una mutación. ¿Por qué? Porque muchos procesos de desarrollo serenal todavía están en marcha. Todavía hay mirenización, todavía está conformándose la todavía sensorial positiva, por lo cual sabemos que esos pacientes van a tener un riesgo mucho mayor de tener dificultades de procesamiento sensorial, ¿ya? Y no lo de venido del nacimiento, seguirlos en forma súper acuciosa. Si uno ve que les cuesta quedarse dormido, que hay que vencerlo media hora para que se duerme, ese no tiene una dificultad sensorial. Y hay que tratarlo como tal. ¿Por qué? Porque regular eso hace que ese cerebro cambie la forma en la que interpreta el mundo, ¿no es cierto? Y va a tener una mejor posibilidad de regularse, ¿ya? Lo que ocurre habitualmente es que empieza, no será una alergia alimentaria, ¿ya? Y no será esta otra cosa, y démosle flape, y démosle esta otra cuestión, y nadie no manda el teléfono emocional, ¿ya? Y llegan tarde, cuando ya tienen efectos secundarios. Un resonación pretérmico, sobre todo los extremos, que tienen una alteración en su regulación durante los primeros meses, y tiene estos factores de riesgo, uno debería tener un paciente de mucho mayor riesgo de desarrollar un trastorno en neurodesarrollo, y debería tener una conducta de protección hacia ello, y de anticipación, ¿ya? El aumento de la edad paterna, más la de los varones, que la de las mujeres, eh, también tiene un peso sin, no sé si significativo, pero tiene un peso en la mayor eh incidencia de pacientes eh con trastornos del espectro biológico, ¿ya? Las mujeres se supone que también sobre los cuarenta, pero los hombres sobre los cuarenta o cincuenta años tienen un riesgo mucho mayor, ¿ya? Existe también un posible rol de la epigenética, eh, que en el fondo no son cambios genéticos, o sea, son mutaciones totalmente tales, pero son modificaciones que se producen sobre el material genético, y determina que se produzcan cambios que definitivamente van a ser heredables para las generaciones de vida. Ya, entonces, hay un rol de la epigenética que tiene que ver con la exposición a tóxicos ambientales, que hay muchos, ¿ya? Existe también, creo yo, una mayor alerta de los padres y de la población a síntomas más sutiles. Hoy día todos los papás con el acceso a internet, y todas estas cosas, y la información, por dirección, y los grupos de amigos, los chats de papás, qué sé yo, eh, dicen, ah, mira, no sé, no sé, no le pasa tal cosa, solo quiere comer cosas amarillas, o solo blanco, y entonces empiezan a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, pero, y obviamente, eh, es más fácil que lleguen con ese tipo de diagnóstico, ¿no? Y yo también creo que hay una cosa que, las necesidades actuales de la interactividad, y de las habilidades blandas que requieren los niños para moverse en el mundo, muy chiquititos, hacen también, que algunos niños que son más vulnerables probablemente, también gatilan mucho la sintomatología, sobre todo aquellos que son más ansiosos, que son aquellos a los que les cuesta más ir al jardín, ¿ya? Que son los niños que les cuesta despegarse de la mamá, porque son niños que están exigidos a a cumplir un estándar de desarrollo psicomotor que tiene que ser el top de todos, ¿ya? Entonces, claro, un niño que no es muy sociable, un niño que que no quiere hacer de niñas cosas, siempre está haciendo como eh empujado a que vaya hacia allá, ¿ya? Y muchas veces eso es contra el producente, pero al mismo tiempo, o sea, si el niño se le quedó en su casa, como hace diez años atrás, ¿ya? Se hubiera quedado en el campo, hubiera echado al colegio el primero básico, a lo mejor, habría estado más maduro, y todo el periodo de mayor eh eh hiper reactividad sensorial lo habría pasado en un lugar más amigable, no digo que haya que dejar un niño en la casa, lo que yo creo que hay que hacer es mirar esto en un niño ¿ya? ¿ya? La sala de calma, ¿ya? Y no podemos exponer o pedirle que se cuadre o que encaje con el resto, porque eso le genera un estrés, y probablemente lo logre, pero ese estrés tiene un costo a mediano plazo, ¿ya? Porque estos niños, sobre todo los TEA, viven el estrés, como si fuera un estrés post traumático. Tienen un evento negativo, y no se olvidan nunca más en la vida. Llegan a los ocho o nueve años y me dicen, me recuerdo como si fuera ayer, cuando la Carolina me dijo que me levantara la falda y hiciera tal cosa, ¿ya? Porque no se olvidan nunca, tienen una memoria muy potente para los eventos negativos, como pasa con muchos pacientes ansiosos. Entonces, creo que es importante, cuando uno ve, estos rasgos que son distintos, decir, bueno, es distinto, pero, tenemos que buscar un espacio que realmente sea amigable, ¿ya? Y mirar eso, para poder ayudar a insertarse en los jardines o en los colegios, ¿ya? Y no pedirle que se quede sentado ahí, a la fuerza, por mucho rato, eh, porque eso lo único que va a hacer es que me haya emperado. No sé si alguien quiere decirme algo. Acá está lo mismo, como la disminución del diagnóstico de discapacidad intelectual, versus el aumento del diagnóstico de autismo. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, no sabemos, pero estamos prontos a saber con la ley, creo yo, ¿ya? El impacto económico es enorme para cada individuo y su familia. La ley todavía nos obligará a mantener un registro probablemente más regular y completo de todos los pacientes que están en el espectro. En Chile aún no tiene estadísticas confiables. Un estudio aproximativo se hizo en dos comunas urbanas de la región metropolitana en dos mil veintiuno, la doctora Carolina Allen y la Universidad San Borta, y evaluó una población de doscientos sesenta y cuatro niños, donde vio que uno de cada cincuenta y uno de niños tenían, eh, cumplían los criterios para el torneo espectro. ¿Ya? Por una relación de cuatro niños por una niña. Lo cual parece bastante razonable, ¿no? Y estamos iniciando, eh, estos sistemas de inclusión escolar, con cubos reducidos para las enormes necesidades de la población, y yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer todo. No existe una cultura a nivel nacional sobre qué es el autismo, o sea, hay harta difusión y muchas fundaciones que cada día lo están haciendo mejor, eh, cómo deben ser tratados nuestros niños, no solo los sistemas escolares, sino también en los espacios públicos, eh, hay algunas cosas que son auspiciosas cuando hacen una función de cine, y bajan la luz, y deciden, eh, disminuir también el volumen de los parlantes, o sea, eso ya está pasando en Chile, ¿ya? Y el MIM está abriendo el último domingo de cada mes para recibir niños TEA que se pueden agendar por internet y que tienen un menor aforo para que no estén tan llenos de, tan llenos de niños, no están tabullas, y puedan ir tranquilos y disfrutar, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos avanzando, pero ese avance tiene que ser entendiendo por qué, para qué lo hacemos, ¿ya? Qué es necesario cambiar para que ese niño esté conectado del bienestar, que le permita lograr el mejor desarrollo y la mejor regulación emocional que pueda lograr, ¿ya? Porque supongamos que tiene un súper buen nivel cognitivo, probablemente se va a acomodar en él, pero aquellos que no tienen un buen, un buen nivel cognitivo, siempre van a persistir con estas dificultades. Pero es muy distinto que logren regular sus emociones y logren salir al cine, participar con su familia, vincularse con otras personas, al que estén totalmente en clavo, porque va a ser muy malo para ellos y también muy malo para la sociedad, ¿no? Es un grupo ya, como les dije, que es altamente heterogéneo fenotipo, ¿no es cierto? Es como los rasgos que vemos, conductual o físico, ve la manifestación genética, son heterogéneos en etiología, la causa, y son heterogéneos también en evolución, ¿ya? Uno ve a un niño pequeño y puede tener buenas capacidades, pero no sabes dónde ir. No hay todavía ningún elemento que te diga, voy a predecir que este niño va a andar espectacular, ¿ya? Y por eso es tan importante intervenir, y cuando digo intervenir, me refiero a intervenir personas que se dediquen mucho el área, que les guste mucho, ¿ya? Y que trabajen en equipo. ¿Y por qué en equipo? Porque muchas veces pasa que un niño de dos años tiene un diagnóstico presunto con un A22 que le pidió la profesora o que le pidió alguien, se lo hace y tiene un diagnóstico de autismo severo, se busca un terapeuta, se busca un fonoaudiólogo que no se conocen entre ellos, y empiezan a tratarse, ¿ya? Y llegan tres o cuatro meses después a veces a la consulta y uno ve que el niño no ha mejorado. A veces está peor. Entonces, y otras veces sí, otras veces ha mejorado. O mucho, la gran mayoría de las veces. A lo que voy es que es importante lo que están haciendo hoy día. Conversar, conocerse, saber quién está viendo a qué niño, qué es lo que está viendo, por qué decide tomar tal o cual conducta y qué persigue con eso. Porque por lo menos hay que alinearse para ir hacia el mismo lado, porque si a un niño que no tiene ninguna dificultad uno le da cuarenta opciones, lo más probable es que se confunden. Pero si uno lo hace con un niño que está dentro del espectro, es peor a uno. Es mucho más confuso y también no es para sus padres que no saben qué hacer o cómo manejar determinadas situaciones. Entonces, yo creo que allí es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo. ¿Ya? Los trastornos del espectro autista se podrían mirar como un trastorno progresivo del desarrollo cerebral en varias etapas que abarcan en casi toda la vida prenatal. Porque empiezan en el útero, ¿no es cierto? Pero las manifestaciones empiezan a ver a los seis meses, a veces antes, a veces a los tres meses. A mí me ha pasado ver aguitas que trató prematuro yo durante varios años mientras trabajé en las cómicas del dos mil ocho y el dos mil. ¿Ya? Y ahora, veía prematuros extremos. Y tú ves que el prematuro extremo no te mira a los tres meses como te mira un niño en el autismo. Si eso no es una hueva de riesgo. Yo no lo voy a decir a su mamá que tiene un autismo, por supuesto que no, tiene una serena locura. Y yo le digo, mira, vamos a estimular de esta manera, vamos a hacer esto y lo vamos a volver a ver en dos meses. ¿Ya? Toma esta, esta, esta precaución, ¿Ya? Y eso es relevante porque eso puede modificar, ¿Ya? la trayectoria de muchas veces, ¿No? Un niño a los tres meses generalmente se enfoca en la cara, te sonríe, te mira, ¿Ya? Entonces, es muy importante abusar el ojo, mirar mucho a los pacientes, registrarlo que uno ve. Yo trato en general, soy muy desordenada, pero trato de escribir. La verdad es que van conmigo, ¿Ya? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas palabras dicen? ¿Cómo juega? ¿Qué hace? ¿Come solo? ¿No come solo? ¿Al baño? ¿Qué cosas le gustan? ¿Ya? ¿Se va a acostar solo? ¿Se ponen el sistema? ¿Le pregunto todo lo que puedo? ¿Para acordar? ¿Póximamente lo vemos? Le digo, ya, mira, ¿Cómo te voy a leer? La vez anterior hacía, esto, esto es, ah. Entonces, ahí los papás te dicen, mira, ahora haces esto, 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 mira, ha mejorado. ¿Ya? Pero esto, estamos pegados. Es importante, creo yo, eh, insisto, mirar, mirar esos detalles e ir avanzando en eso. El TEA puede comenzar ya en el primer y segundo trimestre de de gestación con alteraciones de la proliferación y la diferenciación celular. Continúa con la alteración de la migración neuronal, desorganización malinada, alteración de la modulación neuronal y crecimiento de las dentritas. Todas estas, todas estas, eh, situaciones son afectadas porque todos los genes que tienen que ver con el antiguo están relacionadas con cada una de estas etapas. ¿Ya? Y con alteración de la cirugénesis, finalmente, el menor funcionamiento de la red neuronal. Acá, un par de imágenes de un artículo bien interesante y reciente que habla un poco de eso, como de la, lo más biológico. Y muestra cómo, eh, el cerebro de los pacientes noquistas que estudiaron en este grupo es, tiene una zona frontal que es más grande. ¿Ya? Que es más grande que los niños neurotípicos que los controlen en el fondo. ¿Ya? Y eso asumen ellos, obviamente, dado que la proliferación neuronal se produce entre la segunda y lombartome, claramente, esto tiene que ser prenatal. No ocurre después. ¿Ya? Entonces, esta es una evidencia de que eso es así. Son genes los que tienen que ver con el autismo preiotrópico. Vale decir, están en varias funciones al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver, se intersectan. Ah, ahí tenemos a la, la la, los que participan en la, en la proliferación de la neurogénesis, la, la diferenciación glial, ¿ya? La migración y el destino final de las células, el crecimiento de edítico, la sinatogénesis y las funciones simánicas. ¿Ya? Son genes, como les digo, preiotrópicos que están en varias funciones al mismo tiempo o se encadenan en cascadas con otros genes y alteran otras funciones más. Por eso que la manifestación muchas veces, como la misma mutación, puede ser muy grave en algunos niños y otras muy suave, muy distinta, porque hay otros mecanismos que se pueden mover, ¿ya? Entonces, son genes preiotrópicos asociados con alta frecuencia atea, que son los de alta confianza que asociados al autismo, están involucrados en múltiples etapas del desarrollo y se distribuyan en cuatro categorías de procesos de desarrollo neuronal con sobreposición, digamos, con dos genes o más en varios procesos. Y aquí, obviamente, esto es mucho después. Este es el resultado de eso, ¿ya? Cuando uno ve que un niño tiene un TEA, va a tener probablemente, en algún grado, una disfunción neuropsicológica en el futuro. Y por eso también, insisto, es importante trabajar desde un diagnóstico precoz, no solo con que logre superar las dificultades sensoriales, sino desde el TEO y desde el teléfono con las funciones ejecutivas, ¿ya? Trabajar memoria, ir trabajando reconocimiento facial, ir trabajando la empatía, ¿ya? Teoría de la mente. Yo estos últimos años he incorporado también mucho al trabajo de los psicólogos, de niños muy pequeños, para hacer TeraPlay, que es una terapia que es vincular, pero que es de juego también y que le enseña mucho a los padres a regular a sus hijos y a estar con ellos. Algo que los papás chilenos son malos para hacer, ¿ya? Sobre todo los más viejos. Los más jóvenes han cambiado, pero los mayores les cuesta más, ¿ya? Entonces, esto es algo que podemos empezar a trabajar desde las etapas más precoces. Esta vida fue súper antigua, pero yo lo pongo porque a principios de los noventa pensamos que, ¿no es cierto, Andrés? Iban a aparecer los gestores de non-wide, estudios genéticos, y que se iban a identificar todo lo útil. Cuando se describió el equis frágil, ya pensábamos que todos tenían equis frágil, nada más lejos. Y por otro lado, después pensábamos que todos íbamos a poder saber muy rápidamente cuál es la causa. Y yo tengo muchos pacientes y que pido muchos exomas, sé que los exomas son negativos en un porcentaje muy alto de casos. Entonces, uno dice, se queda así como, mirando a los papás, después que los hizo pagar un millón ochocientos, ¿ya? Y después decirle, no, no tiene una mutación evidente en el exoma. Entonces, ¿qué viene? Sigue teniendo un trastorno del experto y probablemente también puede que sea genético, solo que la profundidad de este examen, o la especial, este examen no nos permite, la santidad no nos permite llegar a un diagnóstico. O sea, hay que explicarles las otras posibilidades que tenemos. La alta frecuencia y la severidad hacen prescindible buscar mecanismos fisiopatológicos sobre los cuales intervenir precozmente. Pese a la evidencia de la debilidad y el fuerte componente genético, no ha sido posible establecer una noces genética específica en más allá del 85% o 40% de los casos. ¿Ya? Esto supone otros mecanismos involucrados y el componente ambiental en interacción con susceptibilidades genéticas. Es una muestra de cosas. Los estudios de gemelos antiguos decían que había una, bueno, la tasa de recurrencia entre hermanos es del 2 al 8%. ¿Ya? Mayor que la población general. 4% si el afectado anterior es niña y un 7% si es varón. ¿Ya? Con dos hijos afectados debemos decirle a sus padres que tienen un riesgo muy alto de tener un tercer hijo afectado también. Estudios recientes en gemelos monosigóticos a diferencia de los anteriores que decían que un, tenía una correlación del 60% en los gemelos bisigóticos y un 90% en los monosigóticos. Los estudios actuales dicen que hay una concordancia como del 58% en varones y 60% en gemelos mujeres. o sea que hay un espacio mayor para lo ambiental. ¿Ya? y cuando decimos eso ah cuando ah me pasé eso. Cuando decimos eso podemos mirar acá que existen algunas variantes variantes que se llaman comunes que dan cuenta de un 49% de los casos hay otras que son las variantes raras que dan cuenta de un 2,6% hay otras que son las variantes de novo que solamente son del paciente en cuestión y que no están heredados de los padres por lo cual el riesgo por recurrencia para ellos es igual que la población general teóricamente pero uno sabe que igual hay un porcentaje que puede no ser ¿no? y existe alrededor del 88 o un 40% entonces que son ambientales ¿y qué significa eso? ¿qué significa que sean ambientales? ah vamos a ver un poco de la tecnología genética de los teos actuales 3 a 5% son mutaciones somáticas de novo caso único familiar familia simple único afectado sin ningún otro afectado hay una prueba de ley de 3 en 5% ser una mutación somática ¿ya? ¿eso qué significa? que probablemente va a ocurrir solo en ese paciente y si ese paciente no tiene la posibilidad de ser céntico de reproducirse por lo menos a lo mejor no va a morir ahí ¿ya? si tiene la capacidad de reproducirse lo más probable es que va a seguir extendiéndose como pasa muchas veces en el hoy ¿ya? con los casos menográficos 5 a 10% de los postulos del perito son sindrónicos 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 frágiles un 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 hay miles de miles de cuadros que son sindrónicos ¿ya? sindrónicos significa que tiene una serie de manifestaciones físicas evidentes que tiene una condición genética ¿ya? eh las variantes raras que se entiende por esto un número variable de copias que son segmentos de DNA que se repiten muchas veces o bien que faltan ¿ya? o de lesiones nucleotíricas puntuales aproximadamente dan cuenta del 8 a 12% de los casos de DNA es patogénico especialmente cuando el DNA es con órbidos con discapacidad intelectual ¿ya? o con un retraso en el desarrollo 15 a 20% son por estas eh número variable de copias potencialmente patógenos fuertemente atomórficas ¿ya? existen también los autismos monogénicos asociados a la mutación de un gen específico y allí hay un link que se está actualizando todos los días y ahí se publican todos los genes que van apareciendo como causantes de eh autismo eh monogénico entonces uno ve un paciente apareció una mutación no puede ir a mirarse hay otro paciente igual ¿ya? y es de libre acceso hay genes dentro de los autismo monogénicos asociados a la proliferación que significa que tendrán tener la cabeza más grande o que tienen riesgo por ejemplo de hacer patologías de tipo oncológica tumores como las mutaciones ¿ya? eh existen otros genes asociados a vibración neuronal como el gen aut S2 es un gen que se ha reportado hace poco muy importante de pacientes con TEA y tiene una variabilidad clínica muy significativa desde la discapacidad intelectual más importante pero sin TEA con microcefalia con un perfil más como de parálisis cerebral hasta por el otro lado un niño que tiene rasgos más bien solo TEA sin lenguaje ¿ya? eh genes sinápticos las neurodiguinas las neurolexinas el CHAC3 ¿ya? y otros más yo puse algunos ejemplos los genes de arquitectura de la cromatina también un gen de la proteína de la 2 de la 1 de la de la ISLA de ventilación del gen del B12 que es del gen del síndrome de RET ¿ya? y hay otros genes asociados los canales de calcio que están ahí que tienen que ver con epilepsia que tienen que ver con A veces con funciones febriles, ¿ya? Y con otro tipo de compromiso también del espectro autista y de esta paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy complejo. Algunas de estas cosas no se pueden a veces diagnosticar con los exámenes que se piden habitualmente. ¿Ya? Un gramal, porque tú muchas veces no te vas a detectar de lesiones muy chiquitas o de lesiones muy pequeñas. Porque todos tienen un tamaño, un límite. Entonces, uno cree que está pidiendo un súper examen que diagnostica todo y no es así. ¿Ya? Entonces, ahora más que hablar de genes de autismo, hay que hablar de redes génicas. ¿Ya? Y estas redes génicas son las que pueden dar explicación de estos cuadros. Las redes de genes más implicadas en el TEA se obtienen combinando datos de microarray, de estudios de secuenciación de última generación, así como estudios de transcriptoma de RNA, de secuenciación de RNA, crecimiento, que incluyen la proliferación celular, la migración celular, el crecimiento de las neuritas, la sinatogénesis, la función sináptica, la remodelación de la gromatina, el citoesqueleto y el andamiaje a las neuritas, la transcripción y la traducción dependiente de la actividad y el patrón de las gestiones neuronales. Entonces, es un diagnóstico muy complejo, porque un transcriptoma y todo por exámenes no son exámenes que estén disponibles comercialmente, son exámenes de investigación. Por lo tanto, estamos lejos todavía de llegar a ese tipo de diagnóstico. Las vías moleculares intracentrales más implicadas en el TEA incluyen las vías de señalización de los genes que les puse abajo, que son genes que son bastante frecuentes de encontrar también en los pacientes. Entonces, la etiología, la arquitectura genética del TEA a nivel de población es muy compleja. Se mezclan casos sindrómicos, no sindrómicos, monogénicos, familias simples, familias múltiples. Familias simples tienen solo un caso afectado y no hay ningún antecedente familiar en ninguna parte. Las múltiples tienen dos o más afectados. Por lo tanto, sabemos que un gen da vuelta por allí o una vulnerabilidad genética. Actualmente sabemos que el riesgo más probable está conferido por mutaciones raras y variantes comunes en cientos de los que son independientes. Mecanismos genéticos son diversos también. Hay dominantes, recesivos, oligogénicos, poligénicos, determinar las contribuciones individuales en diferentes criterias no siempre es fácil de lucidar, especialmente caso a caso. Algunos autores más modernos, digamos, han tratado de definir algunas condiciones que pueden estar ocurriendo con los autismos no sindrómicos, para decir que no tienen signos físicos o nada, ningún marcador que sugiere una genopatía o una atracción genética, y que con asociaciones a causas ambientales, y entonces los han etalificado de esta forma. Dicen, por ejemplo, llaman causales aquello que tiene un único factor ambiental que es suficiente para causar el trastorno, por ejemplo, la subalpueca. Sinérgico, es un factor ambiental que potencia las consecuencias de un factor genético predisponente o de otro factor ambiental, de modo que uno más uno es mayor que dos. O sea, el efecto de estas dos cosas es mayor que se actúan por sí solos. Aditivo, el efecto de los factores ambientales más los genéticos se suman linealmente de manera que uno más uno es dos. Permisivo, el factor ambiental no ejerce efectos directos sobre el neurodesarrollo, ¿ya? O sea, es peorla, digamos, pero sensibiliza o prepara el sistema nervioso permitiendo que otro factor ambiental, lo genético, ejerce efectos negativos, de modo que cero más uno es mayor que uno. ¿Ya? Y los moduladores, que es el factor ambiental que no causa trastorno, pero influye en la gravedad y en la evolución del trastorno. ¿Ya? Esto es como un intento de tratar de explicarse o buscar los posibles factores ambientales que sumados a la predisposición genética podrían dar explicación al otro porcentaje de pacientes para los cuales no teníamos una respuesta. ¿Cuál es el objetivo de buscar los factores ambientales? Evitarlos, evitarlos, evitarlos en futuros embarazos, ¿ya? Un TEA causado por un factor ambiental se cree que es un evento raro, que no sería como lo más eventual, ¿ya? Y allí, en esta tablita, están los factores ambientales más reconocidos. El ácido valproico, ¿ya? Y ahí aparece cuándo es el periodo crítico para el ácido valproico, entre días 18 y 30, cuanta utilización, la talidumida, entre los días 20 y 30, el misoprostol, entre 18 y 42, la rubiola, que sí formen a los virus, ¿ya? La bronquialaminación ambiental, los pesticidas, los órganos porforados, los piretroides, los PSV y los PBVs, ¿ya? Los taratos y los inhibidores de la mecatación de serotonina, ¿ya? A través de todo el embarazo, dice, y en la vida precoz y en el inicio precoz postnatal, ¿ya? Y lo que producirían sería una sobreestimulación de los receptores de 100 y 2, y gictanina durante la morfogénesis, morfogénesis en los periodos primos, ¿ya? Entonces, a pesar de la evidencia genética, todavía hay un espacio para estos factores ambientales, hay que buscarlos, hay que precaverse. Yo ya no, ya no me quedan los culos, pero la gente joven tiene que tener cuidado, no tiene que beber, no tiene que fumar, tiene que comer sano, dieta mediterránea, evitar los hidratos de carbono, ¿ya? No porque el gluten y la caseína haga mal, pero está bastante claro, aparentemente en el hoy, que los excesos hidratos de carbono producen en la microbiota intestinal una proliferación anómala de bacterias que puede interferir con el eje hipotala, un hipófisis intestino, y que puede producir aumento de la ansiedad, ¿ya? y en pacientes, en casoísticas de pacientes adultos, se ha estudiado que el solo cambio de dieta, una dieta normal a una dieta mediterránea, hace el tiempo, uno o dos años, que los pacientes adultos, no sé, la mitad de dosis de fármaco, o que tengan menos recaídas, en cuanto a ansiedad y depresión. Así que es muy recomendable, yo nunca les he recomendado a mis pacientes dieta de, de, de gluten y caseína, pero ahora les digo a todos, mediterránea. ¿Ya? La menor cantidad posible de hidratos de carbono refinados, porque algunos niños, como son tan selectivos, comen mucha cantidad de azúcar. ¿Ya? Entonces, no sabemos el efecto de la microbiota, hay gente en el mundo que está haciendo trasplante de microbiota intestinal, digamos, yo tengo dos pacientes que se fueron a hacer a Panamá, uno de Panamá y otro de Estados Unidos, un trasplante, ¿ya? De microbiota, porque, supuestamente, eso iba a mejorar su autismo. No los mejoró, pero les mejoró mucho los síntomas de gastrointestinal, mejoró la irritabilidad, ¿ya? Y eso me parece interesante y respetable. Creo que no hay que hacer un trasplante de microbiota, bastaría con comer, sanito, ¿ya? Evitar los hidratos. Hay también, algunos factores de riesgo inmunológico, que se conocen ya desde hace unos ocho, nueve años, ¿no? Hay asociaciones de género relacionadas a la función inmune, historias familiares de enfermedades autoinmunes en familias con TEA, inflamación e infección materna durante el embarazo, eso claramente tiene un mayor riesgo, ¿ya? Las respuestas inmunológicas alteradas en el niño y la presencia de anticuerpos maternos contra el cerebro central, eso también ha sido demostrado en el embarazo y en humanos, ¿ya? Así que ahí dejé tres artículos, nos va a pasar rarito, que sugieren eso y los pueden revisar. Acá hay aumento de las interleutinas en un grupo de seguimiento, que es el tipo de charts, ¿ya? De pacientes que tienen, que han infarcado ya dos días y tenían, al nacer, un aumento de la interleutina, ¿ya? Acá, el riesgo relativo para madre es mayor si está activa durante el embarazo, ¿ya? Lo mismo para la enfermedad celíaca y el de la diabetes tipo 1, ¿ya? Algunas, no sé si es eso que decía dos mil eran real o no, no me acuerdo con eso, pero bueno, algunas comodidades y yo creo que va a pasar rápido, hay comodidades neurológicas, psiquiátricas, y médicas, ¿no es cierto? Lo más importante, la evidencia, el trastorno de sueño, el difícil adicional, el trastorno de aprendizaje, casi puse el déficit adicional acá, a ver si. Eso, casi puse el déficit adicional en los psiquiatras, pero se lo dejé a los neurones, unos pacientes, aquí en algunos pacientes, ¿ya? Pero la ansiedad, la ansiedad es muy importante, tiene una alta incidencia en los pacientes TEA, ¿ya? Con mordidades neurológicas, epilepsia, 15-80% de los pacientes TEA pueden presentar epilepsia en algún momento del desarrollo de un grupo, 5-10% de los TEA de alto funcionamiento y el 20-30% de los pacientes con bajo funcionamiento, o sea, tener un bajo funcionamiento cognitivo es un factor de riesgo mayor para tener diversidad que tener un buen nivel cognitivo. Trastornos de sueño, variable, de 50 al 83%, de los pacientes pueden tener trastornos de sueño, trastorno de polémica intradicional, que es variable, es bien difícil de ponderar, es una cifra realista, trastornos de coordinación motora o hipotonía, 50% de los pacientes TEA y eso se nos pasa, se nos pasa, ¿ya? Porque ya que camina y medio funciona, decimos, está bien, pero tienen muchas veces trastornos de coordinación motora y hipotonía y eso te ubica mucho su nivel de exploración y su nivel de interacción y la posibilidad de todas las experiencias sensoriales que pueden tener durante los primeros dos años de vida, así que hay que mirarlo también. Como diría con epilepsia, acá están algunos mecanismos propuestos, una desbalanza entre la inhibición y la excitación, principales factores responsables del desequilibrio entre la excitación y la inhibición y del posterior desarrollo de epilepsia en los pacientes TEA, entre ellos se encuentran la reducción del espacio neuropil periférico que es como el espacio sináptico entre la acción de las dentitas y la cerebocía. En las mil columnas del neocórtex del cerebro, anomalías de la neurorevisión grada, excesiones metabólicas pesadas, mutaciones, incendios genéticos, trastornos metabólicos relacionados con energía y deficiencias minerales y vitaminas. Lo mismo acá es un gráfico de lo que está representado anterior. Ahí está la referencia, aquí la revisan, esta referencia es súper, súper valiosa. Es muy, muy buena, tiene una variación súper completa de todas las áreas. Comunidad con trastornos de sueño, 50-83% de los pacientes que presentan trastornos de sueño y anomalías del ciclo circadiano. Insomnio y conciliación es más frecuente en niños, parasomnio, despertar precoz, sugerencia diurna, sueño de fase retrasada, son más frecuentes en adultos y en niños mayores. La alteración y la reducción de los niveles de neurotransmisores como la serotonina y el grado son las principales causantes de los trastornos de sueño conocidos en tiempo. Y ahí está una gráfica que representa lo mismo. Reducción de la actividad del sistema melatoninérgico y deterioro de la síntesis de síntesis y la oxitinérgica. Debido a mutaciones en varios genes como la arialquimina, la n-acetitransferasa que son del metabolismo de la melatonina, la acetil-serotonina, la ometitransferasa y los receptores de melatonina. Aumento de la actividad del sistema oresinérgico debido a la reducción de las centrales procedentes de la aníndala y una reducción del sueño con movimientos agurales báfricos. Ya todos esos elementos hacen que los pacientes que ya tengan una mayor incidencia de trastornos de sueño. Aquí muchas veces uno los ve durante el primer año de vida niños que se pierdan ocho, nueve, diez veces y cuando llegan al año y un poquito más empiezan a aparecer todos los elementos de las características que hay. También es un elemento de alerta. Esto me lo voy a pasar porque son más género más, eso también, también. ¿Por qué tanta diversidad de terapias? Bueno, por lo mismo, heterogeneidad, genética que es inglés. El diagnóstico continúa siendo diagnóstico clínico, los pilares diagnósticos son la anamnesis, el examen neurológico de entrevista estructurada de la VIER, las escalas de observación de dados y la observación clínica. Pero los diagnósticos clínicos. Uno no necesita muchas veces hacer un a dos para usted ver con el diagnóstico. con el diagnóstico clínico. Pero claro, sirve para planificar, sirve para ordenarse. El diagnóstico diferencial está en los trastornos de lenguaje mixto, el síndrome de Turet, los trastornos osofóbicos, trastornos sensorial. No hay debate ni duda alguna en la intervención que es la mejor posibilidad de un niño con TEA. La atención temprana mejora los síntomas comportamentales nucleares del autismo y proporciona al niño y a la familia importantes beneficios que no tendrán si aplicamos la política de wait and see hasta que el niño tenga tres o cuatro años. Factores de riego entonces, para recordar, especial atención los doctores o todos preguntar antes de la prematurez, síndrome febril sobre cinco días durante el embarazo, síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes espacional, patología inmunológica, trastorno depresivo de la madre del córno sin uso de fármacos, más por lo que leímos, uso de serotonina, dietas restrictivas, antecedentes de hermano con autismo, de edad de los padres sobre cuarenta. Si una mamá está con centralina porque está con una depresión, no le vamos a decir ¡Uy, tengo que tener autismo! No, pero vamos a seguir a ese niño con un cuidado especial, ¿verdad? Con una depresión muy especial y con una intervención precoz y una estimulación precoz. Porque tal vez en ese caso la depresión es prioritaria. Diagnóstico precoz, una oportunidad, los diagnósticos se hacen más precozmente, pero no siempre ahora utilicemos protocolos y guías para hacer diagnósticos precoces. Control sano, a los nueve meses, es importante a los nueve meses, los niños ya a esa edad son capaces de hacer algunas cosas que tienen que ver con gestos sociales, ¿ya? Hay que buscarlos dirigidamente. Mucho más a los doce, a los dieciocho, obviamente a los veinticuatro meses, buscar dirigidamente indicadores de desarrollo psicosocial y lenguaje. Monitorizar el desarrollo por un lado y por otro lado no dejar de explorar síntomas sensoriales, preguntar. Disicultades con el ruido, sobresalto, dificultades con cierto tacto, te cuesta cambiar el ropa, te cuesta mudarlo, se molesta con la etiqueta, ¿ya? O tiene dificultades para tocar texturas secas, texturas húmedas, ¿ya? Tiene dificultades para comer ciertas cosas, ¿ya? Que también tiene que ver a veces con los sensoriales de edad. Algunos niños que tienen a oler todo también, ¿ya? O que tienen una respuesta visual sobre lo habitual, digamos, que van buscando siempre estímulos visuales, se estimulan mirando de rabillo, ¿ya? O poniendo las cosas en diferentes posiciones. Y también hay que evaluar lo proprioceptivo. Este niño es capaz de subirse a una silla al año. Los niños cuando ya se paran son capaces de trepar una silla, si no puede trepar, si no puede corrompearse, si no puede estar a lo mejor tiene una disputa vestibular, a lo mejor tiene una estabilidad gravitacional, ¿ya? Y los interoceptivos es muy difícil de ver cuando son chiquititos, pero cuando ya son más grandes y uno ve que no logran control de finter y que no logran juntar la sensación con el hecho de esos citrinos de pipí, uno ve que tienen fallas interoceptivas. ¿Ya? ¿Receptores son cereales táctiles hay de distinto tipo? Sí. El interoceptivo lo puedo ver en un recién nacido que no sienta hambre es mamá que te dicen sabes que yo vivo a comer siente hambre tiene necesidad de o si no se despierta si no lo despierta el niño no come mira, la caballería es tígera y sí pero es probable que esa gober tenga o una condición genética que determina que el reto sea distinto o que claramente no tiene transacción uno ve niños autistas más grandes cuatro o cinco años y de repente se empiezan a dar cuenta que están comiendo que la comida les está pasando pero que eso está con el estómago y nunca se habían dado cuenta que eso les pasaba ¿ya? Yo tampoco hasta que un paciente me dijo eso entonces uno no piensa que un niño puede tener esa dificultad pero cuando tú no tienes conciencia de tu cuerpo y no sabes qué te está pasando simplemente te echan la cosa en la boca o es que te come como ardilla y si llena la boca no necesito a la mujer pero si llena la boca porque es la única forma de sentir y no tiene el control de la situación pero habría que mirar habría que mirar qué pasa con un paciente así o así ¿ya? la interacción sensorial es un proceso neurológico que nos permite organizar nuestras sensaciones y experiencias para planificar y generar respuestas a las demandas ambientales y Karina Barrio le va a hablar mucho de eso ¿ya? pero esto queda muy teórico en algún momento cada día tiene más sentido y si uno empieza a estudiar y empieza a observar se va a dar cuenta que sí que efectivamente el desarrollo ideal digamos de sensorial es necesario para que puedan los niños desarrollar las praxias y todas las habilidades motoras posteriores ¿ya? neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar con encenas nerviosas y es la habilidad que aprovechamos para este momento de cosas autos de evaluación de habilidades que me las voy a saltar ustedes ya lo conocen de muchas padres criterios de diagnóstico yo también me los voy a pasar porque me está curando aquí ¿ya? y ahí están los criterios que se me siguen en las figurillas pero todos sabemos cómo se hagan y no estirar creo yo y es importante definir siempre cuando se hace diagnóstico los niveles de apoyo nivel 1 2 o 3 que los papás siempre creen que es nivel de gravedad ahí pero que en realidad son niveles de ayuda no necesariamente es nivel de gravedad ¿ya? a veces coincide a veces no ¿no? y definir los especificadores si existe un trastorno de lenguaje asociado si existe un trastorno de lenguaje y es importante y es adverbal entonces vamos instalando sistemas de comunicación aumentativa comunicarse un derecho a los niños que no pueden comunicarse a los 3, 4 años verbalmente necesitan un sistema de comunicación aumentativa no pueden esperar a generar lenguaje ¿ya? para poder comunicarse mejor nos va a ayudar a regular sus emociones nos va a ayudar a empezar lo que les pasa a sentirse más cómodo y se va a mejorar todo ¿ya? los niveles de autismo lo mismo los niveles de apoyo que requieren para cada nivel y signos de alerta para sospechar a diferentes generos signos de alerta en menos de 12 meses no exige signos específicos rezago cefálico a los 3 meses rezago cefálico ¿ya? un niño que no juega a estar o estar ¿ya? un niño que no se orienta por su nombre en los 9, 10 meses la mayoría de los guaguas sí se orientan ¿ya? entonces hay que estar alerta a signos más precoces o manifiesta síntomas sensoriales de incomodidad al ponerlo de espalda por ejemplo en forma excesiva ¿ya? o al cambiarlo de ropa o para dormirlo hay que mecerlo intensamente o sacarlo a pasear en auto ¿ya? antes de los 12 meses los síntomas de discurso sensorial de procesamiento sensorial se pueden evaluar en cada control cómo duerme el niño si se sienta rocking si debe pasearlo o moverlo únicamente si se despierta con frecuencia preguntar si sonríe frecuentemente o no en respuesta a una sonrisa social solo con la familia o con extraño si es selectivo no está bien debiera ser universal digamos ¿ya? si llora frecuentemente y cómo se consuela cómo tolera las mudas y los cambios de ropa cómo se alimenta si tolera bien las condiciones alimentarias de amamantamiento a mamadera o de esta a cuchara ¿ya? hay muchos niños que no logran acoplarse al pecho y después uno ve que tampoco pueden tomar mamadera entonces hay que darle la leche con cuchara o con boquillas ¿ya? eso es muchas veces en el tiempo uno ve que hay una dificultad sensorial en su vida al año no se gira la voz de la madre no responde a su nombre no mira los ojos no sila vea o señala con el índice no sonríe o responde a claves sociales no hace adiós y no imita gestos simples a los 18 meses no habla no intenta comunicarse con otros medios no usa gestos ni apunta o usa instrucciones faciales para demandar atención instrumentaliza que lleva del brazo donde quiera papás te dicen siempre estar inteligente siempre me llena de lo que quieren ¿ya? y llega ahí y no es capaz de tomarlo y los papás no se preguntan por qué los papás muchas veces cuando le pasan el enchar y todo eso lo contestan de una manera errática diría yo los papás siempre ven a los niños mejor para ellos siempre están yo siempre les digo es que pasa que el hijo está contigo en el mejor de los mundos ¿ya? pero sí a ti te contestas a ti te hace caso pero yo le he hablado cuatro veces y a mí no me hable este es un lugar nuevo para él y él parece que no le importará quienes estamos acá ¿ya? hay muchos juguetes pero él prefiere estar jugando con una lanita ¿ya? entonces yo trato de que tome conciencia de que hay cosas que son distintas ¿ya? para que pongan un poquito más de alerta no sigue instrucciones verbales simples sin gestos ni efectuales no hace uso de juguetes de forma funcional ¿ya? los típicos niños que lanzan 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 todo eso todavía en los 11 a los 12 meses pero en los 15 a los 18 a los 24 a este décor en el ambiente ampliamente comparten interés y muestran con juguetes a su mamá por ejemplo son los normales solicitan ayuda para resolver problemas como abrir una botella de burbujas es evidente la participación y la reciprocidad en el juego ¿por qué pongo esto? porque a veces cuando los niños pontean claro se acercan a ti quieren abrir una caja y te la llevan pero te pasan la caja te pasan la caja y no te miran ¿ya? y tú te puedes quedar yo siempre lo hago me quedo así como que no hago nada para ver qué tanta insistencia es de él porque lo normal sería como que me quitoñara y me mirar y me diría ya cuando eso no pasa los papás dicen tiene razón pero nunca me voy a aumentar eso que pasaba entonces es importante ver que los niños tienen gestos sociales que son incompletos ¿ya? y que a veces son sutiles pero que puedan ser elementos que requieran una intervención a cualquier edad atención si tienen movimientos repetitivos rocking balanceo y estereotipia hay personas que tienen estereotipia y no tienen T. ¿ya? pero igual hay que mirarse otras cosas más evitar el contacto ocular o no afectar que lo toquen el motor de contacto superficial y el retraso al inicio el habla siempre es de alerta para decir palabras o frases de forma ecolánica o manilánica si se trabaja con facilidad y desproporcionadamente frente a cambios ambientales menores el diagnóstico precoce es difícil y muchas veces incierto a diferentes edades los matices y las características evolucionan frente a la duda siempre es recomendable derivar para una segunda opinión hay una que me faltó y esta esto es la trayectoria de los espectros esta es importante esto es un grupo italiano que bueno todos sabemos que hay regresiones pero definen como cuatro trayectorias para los pacientes TEA de hermanos hermanos de pacientes y dicen que unos son falta de adquisición de nuevas funciones de desarrollo el TEA clásico el que no va adquiriendo cosas ¿ya? después están los de pérdida de funciones previamente adquiridas lo que tiene es regresión normalmente entre los dos y los treinta meses que son los que lograron emitir algunas palabras y de repente se apagaron que coincide generalmente con las vacunas ¿ya? siempre los papás piensan que es con las vacunas y después están los de pérdida de funciones previamente adquiridas después de los tres años de edad están entre los tres y los seis años una regresión tardía esto siempre requiere de estudio siempre porque pueden haber otras causas que son las que estén generando esa regresión ¿ya? y el TEA en el contexto de un retraso global del desarrollo esos son los tres los cuatro con las trayectorias que ellos definen actualmente como para clasificar o definir los seguimientos para los pacientes el manto o también puede ser para los pacientes el diagnóstico es difícil y muchas veces incierto a diferentes generaciones normatícias y características evolucionan frente a la duda siempre es recomendable derivar para una segunda opinión administrar evaluaciones escandarizadas y hacer evaluaciones multidisciplinarias o en equipo tres no sé si hay una pregunta la segunda opinión y aprovechemos para el final ¿ya? ahora vamos a ir con la segunda exposición ¿ya? la terapia ocupacional ahora en la perspectiva de la terapia ocupacional que es muy importante en todos los trastornos de espectrólgica y un gran apoyo ¿ya? y como decía la doctora Pizarro ojalá que sea de recién nacido ¿ya? porque todas estas cosas sensoriales en realidad uno ya empieza a ver a recién nacido y como decía que preguntó la cosa de la alimentación sí nos ha tocado ver eso en niños que no han sido teniendo ese problema y no estamos contando estudiamos desde el punto de vista neurológico y pediatra y con mucho un par de casos eso está ¿ya? entonces María Karina ya es terapeuta ocupacional en arte de experiencia ¿ya? ella es de Universidad de Playa Ancha y es profesora asistente aquí en la Universidad de Ojille en la carrera de terapeuta ocupacional así que María Karina ya la conozco desde pequeña bueno ¿cuál? ya vamos a partir de la ciudad de literatura ocupacional ya que hasta hace muy pocos años era muy desconocido y ahora sobre todo en el área de niños la intervención con niños estamos posicionándonos y dándonos a conocer así que espero que sea un poco provechosa esta esta intervención ¿ya? primero aparecimos en el ya con la identificación de los trastornos territoriales en el en el criterio B donde dice que puede haber tipo de hiperreactividad en los niños del espectro ¿ya? ¿ya? así que contextualizar ahí bueno ya acá hemos hablado y nos habló la doctora Lorena de que es diverso en fortaleza en la demanda mareados niveles de intervención o de severidad que pueda tener el espectro ahora ¿ya? es dinámico a lo largo del desarrollo de su vida ¿ya? y bueno les voy a contextualizar cómo es la intervención de un terapeuta ocupacional en esta ¿ya? bueno aparte que trabajamos en un equipo inter o multidisciplinario ojalá interdisciplinario en la mayoría de los casos de intervención ya tenemos varios pasos que utilizamos nosotros desde una valoración de nuestra intervención ¿ya? primero tenemos que elegir el método de recuperación de la información que sea más cómodo para nuestros intervinientes para la familia y para el niño ¿ya? tenemos que identificar las dificultades que están afectando a este pequeño tanto el interés social la estabilidad emocional la conducta adaptativa que pueda tener con el entorno ¿ya? elegir las mejores estrategias de intervención no todo para nosotros estamos súper conocidos por el tema de integración sanatorial pero no somos de las preguntas integracionales somos de pautas ocupacionales entonces la estrategia de intervención va a ir muy de la mano con la formación que tengamos nosotros y la pertinencia que sea para cada día ¿ya? y de identificar cómo medir los resultados eso ha sido bastante difícil en nuestra sed y hoy en día ya estamos estandarizando nuestras pautas con objetivos con pruebas que ya están mucho más revisadas organizadas y actualizadas ya tenemos que tener siempre en cuenta los problemas funcionales que tiene el niño ya cuáles son las prioridades de la familia el diagnóstico que tiene el niño y su edad ya los factores relacionados a esta gama tan importante que tienen de diagnóstico de comodidades el niño nos presenta el niño bien complejo en intervención ¿ya? los intereses que tiene este chiquitito aunque sean mínimos nos van a servir identificarnos para poder focalizar y iniciar las primeras interacciones con el niño ¿ya? y las prioridades que tiene esta familia o sea nosotros como interventores no sacamos nada con tres mil mil objetivos en distintas áreas que van a ser muy perfectos porque los mayores hay cosas pero si la familia quiere otra cosa tenemos que unir ellos son nuestros coches de la ruta y nuestros principales repercutores o los que procesan y van a replicar esto ¿ya? a mí me gusta bastante mostrar esto porque cada vez que nosotros tenemos una intervención tenemos que medir ¿ya? y estos puntos son muy importantes para medir una buena intervención con un equipo bueno generalmente el niño que está avanzando tiene que lograr esto como mínimo ¿ya? que tenga objetivos individualizados o sea la intervención de otro niño o al hermano o al primo o a los otros niños que asisten a otras consultas o al lugar donde lo estamos tratando ¿ya? hablaron mucho de las dificultades que tienen de sueño un niño que está en una buena intervención una de las principales de la retroalimentación que hacen los padres es que mejora el sueño ¿ya? empezó a dormir más y es un objetivo de intervención que se logra bastante bastante rápido ya dentro de una buena intervención ya tiene habilidades de juego capacidades de respuesta social que han mejorado ya está mirando a la mamá responde su nombre ya empieza a responder a todas estas conductas que eran muy restrictivas a nivel social empieza a haber una reciprocidad aunque sea mínimo ¿ya? hay menor resistencia de los cuidadores y los papás dicen lo puedo dejar con mi mamá y puedo ir a comprar ¿ya? o no hace el escándalo que hacía cuando estoy en el baño me puedo duchar una mamá que ni siquiera sus actividades de la vida diaria los pueden hacer tranquilos ¿ya? por esta demanda importante de regulación que tiene un niño desde integración sensorial y medio perfecto ¿ya? las mejoras en la participación familiar el otro día yo fui testigo de uno de mis pacientes por primera vez los papás se pudieron quedar en un cumpleaños sin tener que irse después de diez minutos porque su hijo se obsesiona con algo por ejemplo con la piscina el agua en invierno meterse en una piscina en una casa ajena sacarse la ropa en tu casa no puede hacer o en algún familiar pero el decirle no y que no generaba una batahola o una descompensación importante que ellos no se tuvieran que ir fue maravilloso y eso los papás se emocionan y lo sienten así como por fin ya después de ocho años puedo ir a una actividad social tranquilamente ir al supermercado con un niño sin que genera alguna algún conflicto ¿ya? y los resultados académicos mejor como último porque esa es nuestra última prioridad como el equipo en general interventual ¿ya? siguiente ya tenemos un montón de modelos y es la diferencia no somos integracionistas sensoriales tenemos el modelo ocupación humana que es nuestra casi alma mater de todos los terapos ocupacionales está el modelo ecológico que también utilizamos cuando abarcamos el tema de los sistemas ¿ya? donde se desenvuelve la persona está el modelo de integración territorial y tenemos el comunitivo conductual que siempre nos está apoyando en un montón de cosas dentro de la intervención ¿ya? sobre todo con los refuerzos positivos últimamente está súper covestir al tema de ABA pero nosotros igual utilizamos muchas estrategias del método ¿ya? porque son bastante efectivas el estudio del comportamiento es muy eficiente en el trabajo con el niño con tantas dificultades en comunicación ¿ya? y y este estigma que tiene ABA yo creo que tiene que identificarlo todos avanzan progresan y empiezan a evolucionar en cuanto a la intervención es desde el respeto ¿ya? desde el enfoque de derecho humano que tiene todas las intervenciones en salud pública y en salud en general siempre vamos en evolución ¿ya? tenemos el autismo utilizamos muchos modelos pero el 95 99% no tenemos preocupaciones que intervienen niños con TEA se sienten muy cómodos y utilizan bastante el modelo de integración sensorial ¿ya? porque es un método detectivo ¿ya? porque los terapeutas se sienten competentes en esta intervención y es una de las intervenciones más especializadas que tenemos hasta el momento nosotros ya que está con bastante estudios dentro de la de la de la validación de nuestra intervención desde los años 70 que inicia dar a conocer la intervención desde el neurodesarrollo estamos bastante capacitados para aplicar este modelo ¿ya? bueno ahí está la precursora de en el año 72 ella partió trabajando en esta área ya en una terapulta ocupacional y empezó a hacer observación de comportamiento para hacer todos los modelos y empezó a especializar la investigación en esto y ella nos escribe como el marco teórico clínico de intervención y trabajamos a través de la conducta y el entendimiento de la conducta humana la interpretación del comportamiento de la manera que lo utilizamos en nuestro contexto ¿ya? es el proceso donde se organiza la información a través de las situaciones el cerebrito organiza la entrega para el uso de la vida cotidiana ¿ya? esta es la casita que es muy antigua una de las la primera que aparece cuando uno da integración sensorial pero recibe mucho para saber cómo se desarrolla y cómo avanza el proceso de integración sensorial ya los primeros tres sistemas que siempre hablamos de la protecepción del sistema vestibular ahora de la intercepción y el tacto son los primeros que se desarrollan en un ser humano biológicamente iniciamos con ese proceso luego se desarrolla el olfato visión orina y gusto porque cuando lo hacemos es siempre una vez un expuesto a tener directamente a estos estímulos luego estos sistemas visuales son los precursores para desarrollar seguridad corporal esquema corporal planeamiento motor conciencia de algún lado del cuerpo ¿ya? la atención la motricidad gruesa la coordinación o pulo manual la habilidad del lenguaje y acá este techito es donde empezamos a ver las dificultades ya cuando hay un trato de integración sensorial puede que en esta base de cajita estén las dificultades pero se ven arriba ya en nuestro techo la actividad de la vida diaria si no las pueden seguir independientemente el aprendizaje académico y las dificultades en comportamiento principal ya es la punta del iceberg y puede que abajito está alguna dificultad la importancia del procesamiento sensorial en el rendimiento y la participación tiene varias cositas que no validan en implementación de esta intervención ¿ya? en qué va a impactar el nivel de alerta el nivel de actividad y la vivienda emocional ¿ya? la interacción social el comportamiento repetitivo las conductas desadaptativas el desempeño motor las praxias principalmente la ideación la planificación motriz ¿ya? la ejecución de todo lo nuevo que es una de las principales dificultades en el TEA ¿ya? el juego las interacciones útiles y la participación son las 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 o sea los puntos importantes que tiene nuestra práctica en esta hormona es una intervención individual es individualizada y tiene dos componentes principales las experiencias sensoriales y genera un nivel más alto de respuesta adaptativa ¿ya? nosotros tenemos que poner y entregar estos estímulos sensoriales de manera organizada siempre en un contexto de juego siempre nos van a ver juntando con el niño experimentando con estos sistemas sensoriales pero en el contexto lúdico ¿por qué? porque tenemos que tener esa motivación intensica de querer jugar de disfrutar el disfrute de cosas muy importantes para una efectiva relación terapéutica y para que este ambiente sea especializado pero de una forma agradable para el niño no tiene por qué ir a pasarlo mal a una sesión de intervención de la que sea ¿ya? ¿siguiente? y acá nosotros vamos a verlo hacer un poquito más tenemos el concepto de bienestar y el bienestar nosotros en integración sensorial lo trabajamos en esta relación ¿ya? que es la regulación que es la base primero del desarrollo ¿ya? como se evoluciona este niño como físicamente está desarrollando los hilos del desarrollo que está cumpliendo ¿ya? el impulso del desarrollo es decir cómo el niño está explorando este entorno para tener el impulso de avanzar ¿ya? y esto va muy de la manito con el proceso de integración sensorial porque para esto necesitamos explorar explorar el entorno y de manera efectiva y eficiente y esto genera el bienestar ¿ya? tenemos el panorama primero del desarrollo primero se desarrollan las habilidades motrices uno revisa dentro del desarrollo son todos motores la mayoría ¿ya? luego se desarrollan las habilidades sociales primeramente con los cuidadores principales con su madre con el adulto responsable del niño ¿ya? y luego a nivel social con mis padres ya tenemos la planificación motora la habilidad ejecutiva luego tenemos una regulación emocional la atención y el autocuido ¿ya? este es el panorama que tenemos de este chiquitito que empieza a desarrollarse un niño que empieza a evolucionar ¿ya? y principalmente las dificultades nosotros de los trastornos sensoriales lo que más se observa en el TEA es la diferencia ¿ya? porque es la capacidad ideal verificar y organizar toda la información que me genera el ambiente en una actividad novedosa y ejecutar una actividad de manera difícil ¿ya? explorar organizar la información y realizar ¿ya? siempre me dicen pero el niño se mueve realiza cosas pero si va caminando si está moviendo ¿ya? y la práctica empieza a a aparecer por ejemplo vamos moviéndonos y nos encontramos con un hoyo ¿ya? ¿cómo resolvemos esa problemática de saltar ese hoyo de manera fluida sin detenerme sin perder 20 minutos para no caerme en ese hoyo y en general ni un TEA se cae al hoyo porque llegan y pasan llegan y le hacen ¿ya? el mismo pensar un poco este testar que no es tan consciente la solución de una problemática que se le pueda presentar o una actividad novedosa que se le presenta ¿ya? entonces la principal dificultad que encontramos en un niño TEA desde la vida de integración sensorial es la disfrazia siguiente ¿quién eficazes funcionales tienen estos sistemas sensoriales en un niño TEA o en todos los niños que nosotros trabajamos? ¿ya? Primero damos énfasis en tres sistemas ¿ya? el textil el proprioceptivo y el vestibular ¿ya? ¿por qué nuestros tres sistemas? porque son los que están centrados en el cuerpo ya son los primeros que se desarrollan y estos influyen directamente de manera perspectiva en la organización de la conducta el proprioceptivo para el aprendizaje y el vestibular en el control de las emociones ¿ya? neurobiológicamente estos tres sistemas influyen directamente en ese comportamiento o en esa habilidad y el estímulo sensorial es tan importante porque así usamos adaptativamente la conducta para desenvolver la conducta y siempre hay que recordar que el niño es un participante activo no es un espectador de todo lo que sucede entonces la experiencia sensorial a nivel de esos tres sistemas que están centrados en la exploración con mi cuerpo son muy importantes en esta tabla ¿ya? ¿bien? Bueno y acá vamos a desglosar un poquito más el rol de cada uno de estos sistemas ya tenemos el sistema proprioceptivo el sistema multibular el sistema tactil y la interoperación estos tres sistemas construyen la identidad de un niño ¿ya? de una persona y vamos a hablar un poquito más del vestibular que se encuentra en el interno él me entrega el sentido de la identidad ¿por qué? porque me entrega la seguridad de lo que yo puedo hacer ¿ya? me entrega el esquema corporal donde están las cosas donde está mi cuerpo donde tengo cada una de las partes de mi cuerpo para qué me van a servir el espacio sensorial o el espacio personal donde me desenvuelvo ¿ya? en este medio ambiente y se genera cuando nosotros nos movemos ¿ya? cada vez que estamos en movimiento tenemos oposición de la cabeza a la gravedad estamos estimulando este sistema sensorial entonces principalmente a través del juego y el juego motor el juego un poco machuco el juego intenso ¿ya? el juego de vértigo principalmente ¿ya? da lugar al aumento del sentido de conciencia espacial la fuerza vestibular la propia sentida la coordinación física y el equilibrio ¿y esto qué? ¿qué significa? que yo emocionalmente voy a estar mucho más estábile ¿ya? es el sistema sensorial que está encargado de regular mis emociones y evocarlas cada vez que se me explica entonces las regulaciones emocionales o sensoriales que le dicen tienen un componente vestibular importante ¿ya? en esta no saber cómo reaccionar a ciertas emociones o cómo evocar ciertas emociones en ciertas situaciones el sistema tactil tiene dos funciones la de protección y la de discriminación me entrega el sistema corporal la percepción tactil la presión la adivinación el tacto ligero el dolor y la temperatura y la regulación homeostática y el sistema tactil está de la punta del pelo hasta la punta de los pies ¿ya? es uno de los más grandes y que produce mayores regulaciones en los niños la dipercentividad tactil son niños que siempre están a la defensiva porque ¿miente? porque siempre voy a estar en una situación de protegerme ¿ya? tiene una implicancia funcional muy importante en el desarrollo emocional del niño el esquema corporal la percepción tactil la planificación motora o sea la primera sensación que nosotros tenemos que estar ¿ya? para calmarnos para hacer toda la interacción con mi medio ambiente a través muchas veces del tacto ¿ya? la regulación la percepción visual el balance de mis emociones y del equilibrio también la conciencia espacial y el control de la motricidad fin ¿siguiente? luego llegamos al perceptivo que es uno de los más importantes y que nos ayuda bastante porque es nuestro centro integrador de todas las sensaciones de todos los sistemas sensorial ¿ya? tiene un montón de 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 eficacias tanto que estética la posición de la articulación en el sentido de tensión y fuerza parte del sistema somatosensorial tiene otras que son inconscientes la postura la estabilidad la anticipación información de los activos la activa y la desentiva ¿ya? el sistema pro-preceptivo de estos músculos y articulaciones entonces organizan este cuerpo y muchas veces hay diagnóstico o comorbilidad en nuestro límite tal vez la hiperflaxitud son más hipotónicos son más granduchos o hay una rigidez uno de los de moverse son un poquito más rígidos más desorganizados en un movimiento ¿sí? y las implicancias en las funciones son la postura la estabilidad articulada la anticipación la regulación de las fuerzas las praxis el esquema corporal el espacio personal el nivel de alerta que podemos tener el desarrollo de tono muscular la respuesta refleja el patrón de movimiento volitivo voluntario que podemos tener ya la reprimentación para succionar tratar y respirar ¿ya? inicio de estrategias regulatorias del cuerpo silencio ¿ya? y vamos a la intercepción ¿ya? este que está estudiado desde 2021 ya efectivamente dentro de la teoría de integración sensorial y se describe como el sistema nervioso siente que interpreta e integra las señales que se originan dentro del cuerpo ¿ya? ¿cómo me siento? ¿cómo estoy? ¿qué sensaciones tengo? el mantenimiento de la obesidad es una de las funciones la conciencia corporal el sentido de control de mi cuerpo ¿ya? el sentido de propiedad de mi cuerpo y el rol que tiene esto es la regulación emocional ¿ya? un sistema interoceptivo de no sentirse bien no estar bien físicamente genera una desregulación importantísima y este sistema propioceptivo que anteriormente estábamos realizando no regula ninguno de los sistemas que no me siento ¿ya? 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 ¿cómo nosotros intervenimos a nivel sensorial o a una integración sensorial? ¿qué es lo que hacemos de manera individual? ¿el por qué? siempre los educadores nos dicen pero ustedes abrieron uno ¿o qué? no es lo mismo 40 pero nuestra intervención individualizada tiene un por qué ¿ya? el niño presenta un nivel de funcionamiento ocupacional que depende del manejo de todo este ambiente entonces hay que encontrar varias variantes entonces esta variante tenemos que entregarla por ejemplo estos estímulos que no se los pueden llegar y entregar tengo que ponerlos en un contexto tiene que tener una intencionalidad entonces no puedo hacerlo con 2, 3, 4, 5 o 10 o 15 minutos por intervención de integración sensorial si quieres estimular sensorialmente cualquier sentido lo puede hacer cualquier persona pero el contexto de atención de integración sensorial es individualizado por ese motivo ¿por cuánto tiempo? no va a ser mucho inicialmente nosotros como mínimo una intervención tiene que ser mínimo 6 meses y vamos evaluando los procesos de cada niño y cómo va avanzando ¿ya? pero vamos hacia la participación grupal o sea cuando el niño ya está regulado está organizadito empieza con mejor control de regulación propia empezamos a exponerlo a situaciones un poco más sociales cómo se está desempeñando el colegio en el jardín vamos por esto compartimos la sala empezamos a organizar las sesiones de otra forma para entregar esta individualidad a sistematizar los aprendizajes que pueda tener con nosotros en grupo ya con el par con los otros niños ¿qué evaluamos principalmente nosotros para realizar una intervención? todos estos conceptos que son las áreas de desempeño ocupacional por eso nosotros en general los de mis alumnas son infinitamente expensos ¿ya? porque tienen que presentar todas estas áreas de intervención que vamos proyectando también nuestra intervención o sea ¿tenemos de la decisión? sí ¿pero qué voy a hacer después? ¿cómo lo inserto? ¿qué es lo que tienen que hacer? entonces tengo que saber ¿qué demandas de actividad tienen que tener este niño? ¿cómo funciona el área de desempeño ocupacional? ¿cómo están las habilidades y representan desempeño ocupacional motricidad procesamiento a nivel cognitivo comunicación interacción social y los contextos en los que participan las motivaciones e intereses que tienen y el contexto social y familiar que tienen ¿ya? entonces esta proyección la única forma de hacerlo es de hacer evaluar cada una de estas bueno acá algunos de los como mínimos solo que yo les digo a mis alumnos siempre nunca 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 me presenten un informe o envíen un informe si no tienen estas críticas mínimas ¿ya? que primero es la crítica de mi estructura para los padres con la amnesis como hay de historia ¿por qué hay una respuesta que envía? ¿ya? como supo de Teralup que muchas veces llegan no me mandaron ¿ya? entonces esa entrevista permite un poco también que vincularse con la familia para que sepan por qué vienen a consultar ¿por qué es tan importante un Teralup que no se me no va a tirar ¿ya? un TES del desarrollo psicomotor porque tenemos que evaluar nuestros avances principalmente con el desarrollo psicomotor que como un informe o una evaluación de Terapia Ocupacional no tiene los contenidos mínimos que son un TES del desarrollo psicomotor aplicado a este niño para ver dónde está aunque sea observacional pero pararse en un test un poquito más estandarizado y utilizado al régimen mundial no podemos presentarnos como una buena evaluación ¿ya? tenemos que tener si vamos a aplicar el enfoque o la respectiva integración de nuestro intervención al marco de una referencia tenemos que tener test de observación clínica estructurada los funcionarios sensoriales los que le aplicamos a los padres que son como los más conocidos y los test que están ya más estandarizados cuando empezamos especializándose ¿ya? y un test del desarrollo de las actividades de la vida se desempeña en la cotidianidad ¿ya? acá puse una prueba de organización visomotora o de integración visomotora principalmente cuando viene con muchas dificultades del grafo que son muchos motivos de derivación a nivel escolar a nosotros ¿ya? ¿Listo? bueno tenemos las sesiones y les voy a contar un poquito cómo nosotros hacemos una sesión porque muchas veces nos dice ah pero si tú que vas te lo van con un niño ¿ya? pero cada momento de nuestra intervención que más o menos son de 40 a 45 minutos para tener una buena intervención en un usuario tiene que tener un espacio destinado a decir aquí empezamos y esta parte nosotros encontramos desde la identidad para decir aquí partiste porque son niños no verbales que tienen muchas dificultades de la conexión entonces me llegaste pero a un lugar ¿qué tengo que hacer? me están sacando los zapatos me están sacando la roja ¿qué tengo que hacer? entonces es información súper práctica para decirle aquí comienza que llegaste a trabajar de cierta ¿ya? tenemos una otra parte que lo podemos hacer con millones de estrategias que es la planificación conjunta con el niño del desarrollo de la actividad desde que el niño es el elector de esta actividad le presentamos un circuito motor vamos a hacer un circuito motor donde entregamos estos estímulos organizados con una intención ¿ya? pero lo planificamos con el niño ¿te parece que hagamos esto? mira elige tú si apuntó esto ya vamos a poner esto como se como a él le interesó lo voy a poner como mediador en mi intervención ¿ya? luego de la ejecución de este circuito motor que son 20 30 minutos de perda de niño ¿ya? 15, 10 en ocasiones cuando son las primeras sesiones ¿ya? siempre tenemos que tener cada uno de estos componentes que tenemos que trabajar a nivel progresivo vestibular y tactil ¿ya? un columpio siempre tiene que haber dentro de una intervención de integración sensorial de manera progresiva a tolerancia del niño siempre tiene que haber equipos siempre tiene que haber distintas texturas de los elementos que yo utilizo tienen que haber elementos que sean de organización de equilibrio todo lo que puedas preparar saltar por eso no te vas tan atractivo con tantos estímulos dices ¿no se le pierdan y que ahí? no porque nosotros somos los que organizamos que dirigimos al niño para que realice la actividad ¿ya? luego tenemos el tercer momento que es la vuelta a la carne y en general ahí trabajamos en mesa en suelo o como el niño esté tolerando o aceptando que ahí hacemos actividades más de monstruidad bien de organización porque no voy a entregar a un niño arriba de la pelota todo el rato a los padres que no se quiere ir porque le encanta el columbio sin decirle oye tenemos que volver tenemos que organizar aquí estamos y no todo juego activo suspendido con muchos estímulos sino que tenemos que hacer una actividad que organice un poquito más al sentado porque ellos tienen actividades ocupacionales a nivel académico que son sentados ¿ya? y luego hacemos el cierre con este niño restauramos el espacio ayudamos a hacer esto para decirle oye terminamos aquí ya nos vamos ¿ya? para que no no le hayan pegado con todo lo que está atractivamente dispuesto para él y decirle aquí nos vamos y aquí termina ¿ya? y revisar por ejemplo los niños que somos grandes ¿hiciste esto? sí ¿y cómo lo utilizan? ah me subí acá ¿ya? hacer esta reminiscencia porque eso nos permite que este cerebro diga como que y que lo verbalice lo mire y lo apunte genera lenguaje y genera este cerebro lo integra ¿está listo? ese estímulo en una sesión que yo le di toda la información que le entregué él no pudo verbalizar entonces nos está diciendo que fue consciente de lo que realizó y por ejemplo yo les digo no son tan producidas nuestras intervenciones ¿ya? esta es nuestra pisarita de planificación ¿ya? y es así un munito de alambre lo podemos hacer con foto más doce o con tanto de comunicación pero en general es la forma más flexible que uno puede tener para decirle oye mira vas a pasar por ahí te subes al colombio luego pasas por acá te vas a subir etcétera el muro de escalabra y vas a encasar tal cosa este es un circuito largo pero con un niño que recién inicia es un manto blanco parece mil cosas en general usan uno o dos pasos pero este es como un circuito un poquito más largo y también vamos diciendo al niño ya pasaste terminaste uno lo marcaste ahora viene la siguiente para que sepa que eternamente no va a estar haciendo eso ya hay un inicio y un fin porque sus dificultades de practic es lo que más les cuesta es dónde inicio dónde termino dónde voy qué es lo que tengo que hacer siguiente nosotros cuando nos dicen ¿qué puedo hacer para ayudarle en casa en el colegio? hay un montón son de ayudas técnicas que se pueden utilizar pero siempre hay que consultar tanto a sus tratantes como a las personas que están en contacto y de esto con un niño no es entregar ayudas técnicas por este lado ya no todas las ayudas técnicas son para todos ya no todo el cojín de peso el eco sensorial porque ahora están al alcance de todo incluso en portales no están saliendo ya no hay que hay que recordar que son invasivos son las ayudas técnicas son bien invasivas nos pueden ayudar sí pero tienen que tener un trabajo de adaptación son niños que les cuelcan las cosas nuevas yo les presento un chaleco que tiene peso que tiene textura que tiene tal cosa y llego y se lo pongo a un niño la primera me va a resultar pero la tercera ya que no lo va a querer ni tocar ya generan incluso algunas deformidades si no están bien hechas ya tiene que ser un profesional capacitado en la construcción de estas ayudas técnicas el uso de cojines los cojines de peso para que se mantengan un poco más centrados en las clases las matas de peso los cojines que son más para apretar los audífonos para tolerar algunos sentidos que tienen filtro auditivo ya todas estas ayudas técnicas siempre tienen que ser consultadas por un equipo tratante para ver qué es lo mejor para este niño porque no voy a poner los audífonos a un niño que no tranquilamente no me lo va a tolerar ni cinco segundos ya aunque disminuya no filtre el sonido y todo el tema pero si el niño no tiene un trabajo con esta ayuda técnica no me lo va a tolerar ya ¿siguiente? acá les voy a hablar un poquito de los instrumentos que nosotros tenemos bueno uno de ellos que ya está validado dentro de la certificación de la corporación chilena de la intención central son los OCE observaciones clínicas tituladas y ya nos dan un poquito más de herramientas objetivas para evaluar pues son varias pruebas estandarizadas que se validaron en Chile para la aplicación en niños en Chile ya están validadas acá y se aplican acá nosotros no tenemos que para poder revisarlas pero son una muy buena herramienta porque ya tenemos números en nuestra en nuestra en nuestro recultado podemos entregarle gráficos a los papás de cómo interfunciona sensorialmente y la identificación del trastorno que tiene este chiquitito porque aparte de la diferencia pueden haber algunas dificultades inferiores nos dice esto está funcionando mal desde que trabajarlo y también para hacer el comparativo de cada o evaluar nuestra intervención cada seis meses cada un año depende de la necesidad y vamos a evaluar también nuestro proceso ya de intervención son varias pruebas que tienen tiempo y de cierta forma de aplicación nosotros tenemos que revisarlas así como muy de manera muy estricta para poder aplicar para que tengan valido ¿ya? ¿esas son algunas de las pruebitas? Siguiente Esta es una prueba tactil la pequeña está variada y la que no está en el calderón que es de cómo van funcionando los niños cómo responden a los estímulos tactiles y también la observación que hay un poquito de la intervención ¿ya? Este es mi chiquitito que pudo ir al cumpleaños y la papá no se tuviera que ir a los cinco minutos ¿ya? Esta es la primera esa es la primera vez que se subió con el programa ¿ya? Y dentro de la intervención yo les hablaba de la vuelta a la calma de la organización de ponerle contexto lúdico lo que él no tolera este niño no toleraba ninguna textura en sus manos estas actitudes o un juego de lanzamiento era constante entonces hacer una actividad así de estructurada que implicaba topecar textura tener fuerza y precisión para realizar este tipo de actividad fue un logro para esta mamá entonces no lo grabó me dijo esto nunca lo había hecho y seguir la inducción mantener tener un contacto visual atención conjunto después de una segunda sesión de intervención es bastante eficiente y efectivo luego de haber hecho nuestro circuito motor de haber organizado este niñito ¿ya? y las primeras sesiones no siempre son así ¿ya? a veces son muy difíciles ¿ya? y el vínculo terapéutico con las estrategias de vinculación son muy importantes que las que podamos tener siguiente por ejemplo ahí ya habíamos terminado y un refuerzo positivo era este objeto que le llamaba mucho la atención y utilizamos nuevamente el cognitivo conductual alguna estrategia que a veces me gusta mucho porque son muy útiles en ocasiones ¿ya? y que hacen que el niño esté empezando a jugar que estas fueron de los primeros juegos que hizo este pequeño ¿ya? con algo que a él le interesaba ¿y esto? ¿no? ¿no? y logramos que aceptaba también por este premio otra majita y un buen ratito trabajando número 20 minutos que no duran en 5 segundos con un juguete a la mano ¿ya? siguiente y ahí nuestra bibliografía no sé si quieran dudas preguntas ¿cómo va? ¿sí? ¿sí? ¿cómo va? ¿sí? ¿qué te aplicas que es de ADD? de la vida de ADD nosotros tenemos el portax tenemos el espíritu hay un montón de test que se aplica en la infancia para observar la vida de ADD en general el portax es como un barrigo porque observación se complica también el portax de todo a la lengua también le podemos preguntar por área alimentación higiene ventura el servicio solo detallando por observación o aplicando ustedes que son más estandarizas que deben hacer ¿qué estrategias van utilizando para involucrar a los padres de la familia en el trabajo en general nosotros bueno yo trabajo que entren los padres a las sesiones muy importantes las primeras sesiones porque son bastante desafiantes tienen bastante conducta van a generar todos su reacciones si novedosa como un adulto me está diciendo qué hacer qué no hacer y me está planteando cosas que a mí no me gustan no quiero ni siquiera tocar entonces lloran bastante contestan bastante las primeras sesiones es muy importante que los papás estén ahí y darles instrucciones de mira en esta en esta sesión no vinculas conmigo si van lloran mucho porque el niño tiene que sentirse seguro en la intervención luego de cuatro sesiones puede papá estar fuera pero como un observador o estar dentro como una observación luego pasivo luego hacemos la retroalimentación porque cada sesión nosotros hacemos una retroalimentación con los padres qué se trabajó qué es lo que hicimos cómo organizamos estas cosas y también hacemos talleres específicos para ellos porque tienen muchos estudios con el equipo completo y y luego en esta retroalimentación con experiencias para trabajar en el hogar yo trabajé esto pero obsérvelo tú cómo estás en el colegio si puedes que lograran que te evitan que te aporten y en la casa también ya estamos toda esta retroalimentación para organizar son participantes activos papás que siempre están en la sección ya y trabajan súper bien los niños hay otros niños que no se puede trabajar mucho rato con el padre cuando necesitamos objetivos mucho más específicos cosas mucho más desafiantes para el niño ahí lo sacamos un ratito pero en general son un participante activo en la sección un papá que puede llegar a dejar a su hijo a irse porque tienen que estar conscientes de todo lo que pueda suceder en su forestamiento de intervención sí ¿cómo trabajan? no están pidiendo el micrófono de los que están conectados ¿cómo trabajan en la selectividad alimentaria? hay un montón de especializaciones en selectividad alimentaria ya nosotros en el área de integración natural también las tenemos el tema alimentaria en general después de las primeras sesiones específicamente de integración natural empezamos a trabajar por ejemplo de trabajo mesa empezamos a si hay muchas dificultades en contextura hay mucha avesión de color hay mucha agencia de clínica por sabor empezamos a hacer una gran intervención desde la área de alimentación ya pero primero desde el conocer texturizar organizar poner un contexto lúdico y luego pasamos al tema de mirar tocar y a veces llevar la boca en la boca de los niños pero trabajamos principalmente con la organización propietudiva y el acercamiento al alimento ya que sea y ponerlo en otro contexto no solamente sentado con el servicio y trabajamos en la familiarización con el alimento y para eso la pedo tiene que tener una especialidad en particular o sea pueden hacer los cursos de especialización pero en general nosotros dentro de la actividad de la vida diaria deberíamos trabajar todos como es el proceso de alimentación como lo están viviendo la familia o no si es un factor estresor o la ansiedad de la familia sube dos pendientes y el análisis de la estructura de la alimentación si o si lo puede hacer con las preocupaciones ya si hay algo muy específico si hay que utilizar técnicas ahí ya hay que especializar el proceso alimenticio si tenemos un equipo sólido con la psicóloga y el equipo tratante y familia en general poder trabajar porque no se necesita solo la especialización pero si es necesario para todas las cosas que son más específicas desde el área de la alimentación por ejemplo un niño con CER ojalá tener un curso específico y las otras también con el psicóloga que están de manera súper eficiente en el tema es como una complementación a lo que está diciendo y que la mayor desde la práctica no he leído nada que lo compruebe pero sí para que todos los que trabajamos en el área de la salud pongamos ojo de que la mayor cantidad y los niños que tienen dificultades de procesamiento sensorial temporal o de selectividad alimentaria alimentación alimentaria tienen problemas de transición entre meditos motores desde los 3 a los 7 meses son niños que los sentaron a comer sin antes ellos poder haber hecho la transición de pronto a su fino a su fino a sedente y después al gateo entonces estamos saltando una parte súper importante del desarrollo que predice en el fondo cómo va a ser la alimentación también son niños que tienen inmadura y los niños tienen o sea tener aliente en la netaria muchos niños ni siquiera gatearon por dolor estomacal entonces hicieron giro hubo un montón de desajustes a nivel vestibular de receptivo y de organización corporal que afectaron este proceso de alimentación entonces iniciar con el tratamiento de integración cultural nunca o que tengan la terapia autoconstrucción nunca va a ser no va a ser malo para trabajar todos tus precursores pero las cosas específicas ya cuando ya sobrepaso todas estas estas actividades previas va a ser súper eficiente para el niño para estar preparado para la intervención específica que sí requiere un poco más de capacitación que sí requiere especialización pero está relacionado con todo este trastorno de base en la organización y el proceso del tribunal y tal tenemos una pausa café con estas dos estudiantas presentaciones que hemos tenido y que todos estamos aprendiendo queda mucho más todavía con aprender de estos trastornos que son los y conocerán los que son los espectros y todos mis temas queremos como darle una gracias al laboratorio que nos está colaborando en esta jornada y nos invita a ellos a tomar este desayuno dejamos un receso de 15 minutos y nos estamos perdiendo la presentación la presentación es estupenda sabes que un niño que o doses o re Gracias. 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 La segunda parte de las exposiciones de la doctora Lorena Pesaro, ya, con el tema de la intervención terapéutica y farmacológica en trastorno de espectro antiguo. Gracias. 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 Perfecto. Gracias por algo que hiciera tornar. esta parte la verdad es que no es médico yo voy a hablar un poco de algunas terapias me parece importante igual como médico, como neuróloga tratar de introducirme un poquitito a conocer las distintas estrategias de intervención porque pasa mucho como dice que uno no sabe de todo lo que está haciendo terapeuta, lo que hace como biólogo qué estrategia está usando para intervenir al niño entonces es bueno familiarizarse con el mundo de los terapeutas, de los biólogos y saber que hay distintas herramientas y distintas formas de abordar un niño que no existe todavía en salvo el ABA nada que esté estrictamente validado ABA es una metodología bastante antigua que es el análisis del comportamiento aplicado que en estos momentos en Estados Unidos y en otros lugares ha sido un poco desprestigiada por los grupos de activistas del autismo los activistas del autismo son básicamente autistas que tienen un nivel cognitivo más conservado que pueden verbalizar sus emociones que pueden decir lo que les pasa y que han sido capaces de contar desde ellos desde su experiencia cómo vivenciaron ellos un periodo de terapia de intervención ABA como una verdadera tortura el ABA clásico era un poquitito más conductista diría yo, un poquitito más rígido en el hoy claramente incorporado otro tipo de intervenciones yo creo que ABA es una estrategia válida y muy estructurada, muy ordenada lo cual es muy bueno porque te permite ir avanzando por niveles e ir corrigiendo algunas conductas de manera que yo creo que tal como dijo Karina no hay que descalificar ninguna y sobre todo porque no existe una terapia específica para un niño específico si lo que hay que saber si un niño tiene una dificultad de interacción sensorial y tiene menos de 3 años lo más probable es que tenga que hacer interacción sensorial entonces si ese niño ya tiene 16 probablemente el enfoque de su intervención ya debería ser un poquitito diferente entonces hay distintas formas de abordaje los que son terapeutas, fonoaudiólogas saben mejor que yo una colega fonoaudióloga que me ha citado algunas en las dispositivas para presentar un poco las técnicas pero dentro de esta línea un poco más no tan conductista existe esta línea como más naturalista que es como utilizar las situaciones más de la vida cotidiana para aprovechar de hacer intervenciones para los niños terapia y eso tiene bastante lógica porque hay que aprovechar toda instancia de aprendizaje y de disfrute para estar con ellos para tratar como te digo yo de flexibilizarlo o tratar de promover que se comuniquen porque no es que no tengan a veces tanta intención comunicativa sino que no saben cómo acceder al otro entonces las metodologías que yo les voy a mencionar tienen un poquito ese enfoque como mirar un poco la parte más naturalista y tratar de fomentar algunas habilidades habilidades de los niños ¿ya? entonces hay que no 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 hay distintos tipos de intervención yo abordé solo algunas algunas con las que estoy un poquito más familiarizada porque me siento un poquito más cómoda hablándoles de ellas, porque una cosa es portarlas teóricamente y otras que tratar de decirles más o menos como son en cuanto a las intervenciones conductuales obviamente está la terapia ABA que es la terapia de análisis del comportamiento aplicado y hay algunos enfoques naturalistas uno de ellos es el método DEMBER que es el modelo de intervención precoz oficial que es como un método DEMBER era el nombre antiguo y ahora se llama ESDM una versión mejorada está JASPER que es un modelo que considera mucho juego está PIR que es básicamente FLORTIME y hay enfoques centrados en la familia como HANEN IMPACT Middle Teaching PACT RDI y que tienen distintos grados de evidencia y validación pero que comparten algunos elementos que podríamos discutir y algunas intervenciones educacionales y sociales más como el PILS por ejemplo que es como para niños más adolescentes por lo más grande y adultos Legotherapy que se usa mucho en el ámbito educacional porque es un método súper estructurado organizado y bueno hay intervenciones médicas farmacológicas que yo no las voy a abordar y algunas intervenciones complementarias porque es la intervención temprana pero factores innatos factores ambientales que hay que tratar de intervenir para que ocupemos esta ventana de oportunidad ¿ya? yo no veo la reinteresión sensorial pero claramente los resultados especiales de niños que existen en las discusiones sensoriales y eso está a la base o sea niños menores de 6, 7 años que tienen discusiones de ese tipo claramente tienen que partir por allí ¿ya? y tal como dijo Karina la intervención emocional no solamente va a ser interacción sensorial porque la intervención emocional también hace HANN también hace JASPEN también mezclan algunas metodologías o también usan metodología DEMBE ¿ya? la primera mitad del siglo XX el desarrollo humano no era aparentemente influido o influenciado por los factores ambientales en la década de los 80 había un determinismo genético y ahora en la década de los 80 varias investigaciones avalan los beneficios de la intervención temprana en el desarrollo con un modelo de intervención centrado en la familia ¿ya? las praxis basadas en la colaboración entre los profesionales y la familia y en Estados Unidos la programación de la idea de la idea que fomentaba el desarrollo claramente contribuyó a todo este trabajo en estimulación de gozo el desarrollo del sistema nervioso que habló con dicho de la saciedad se inicia recosmente en la etapa prenatal es altamente vulnerable porque es un proceso de velocidad de crecimiento muy exacerbado por lo tanto ocurre muchos procesos en forma simultánea sucesiva o secuencial y es altamente vulnerable por lo mismo así como es vulnerable también es moderable y esa es la ventana de oportunidad que tenemos que utilizar es sensible a factores genéticos es sensible a factores ambientales nutricionales etcétera las redes neuronales están en parte determinadas genéticamente se modifican de acuerdo a la experiencia el aprendizaje es eso experiencia ¿cierto? experiencia que queda ahí consolidada en forma de de nuevas sinapsis de nuevas conexiones nuevas redes estableciéndose redes estables que se traducirán en el desarrollo del niño y ahí ustedes pueden ver cómo va avanzando esta interconexión de las de las redes de las conexiones neuronales a lo largo de la vida a los cienes masivos al medio a los tres meses a los seis a los quince a los veinticuatro este esta imagen es una imagen clásica digamos que muestra en el en el eje x los meses prenatales y postnatales están los meses prenatales y postnatales ¿ya? y en la parte del eje y por así decirlo está todo el proceso de desarrollo extremo de oso central aparece la nodulación como una cosa después aparece el proceso de migración en las seis y las 24 semanas y después del periodo del parto ustedes ven que empiezan a aparecer estas curvas la curva roja que tiene que ver con la función ejecutiva que son las que se mueran más en terminar ¿no? ¿cierto? alrededor de los dieciséis diecisiete años está también el desarrollo del lenguaje que comienza vean ustedes antes del antes del parto ¿ya? uno piensa que el lenguaje comienza digamos al año cuando el niño empieza a hablar pero desde las 20 semanas los niños pueden escuchar el sonido al nacer son capaces de vocalizar A M ¿ya? si uno hace esta repetición de sonido y ellos están acumulando información durante todo el primer año de manera que cuando ya empiezan a emitir lenguaje es mucho más lo que hay de información por eso que no solamente aparecen cuatro palabras sino que aparecen una serie de gestos sociales que tienen que ver con la comunicación y eso tiene que ver con esto con este desarrollo de por un lado el lenguaje pero también el área visual que es más precoz y que contribuye mucho también a cómo van conformándose los conceptos ¿ya? los gastantes o los niños pequeños entre 6 y 12 meses ya empiezan a distinguir el bien y el mal el que actúa bien del que actúa mal a través incluso de las caricaturas o de videos o de ciertas acciones con pruebas específicas con peluches los niños son capaces de recibir eso entonces la conciencia de ellos es mucho mayor de la que uno imagina ¿ya? y simplemente no son capaces de emitir lenguaje por eso cuando uno ve un niño que tiene un riesgo por ejemplo TEA y no le proporciona un sistema de comunicación eficiente como imágenes por ejemplo está perdiendo una posibilidad de entre rumillas ponerlo al día cuando tiene por ejemplo uno un niño que es un hermano de alguien que sabemos que es TEA y este niño está pensando en un regreso de lenguaje y no emerge el lenguaje o no emerge en ciertas conductas una posibilidad cierta empezar a estimularlo a través de comunicación aumentativa de baja tecnología ¿no es cierto? para que pueda ir mejorando en ese desarrollo comunicativo y darle esa oportunidad de potenciar su desarrollo en la etapa que es más crítico ¿ya? bueno y abajo y abajo está la correlación también de los distintos procesos de neurogénesis y proliferación y las etapas gestacionales el desarrollo esto es del CDC que es una página espectacular donde uno puede ir mirando mes a mes todo lo que un niño tiene que hacer incluso el video ¿ya? para poder saber qué tan cerca estoy de lo normal o no ¿ya? entonces ellos colocan que desarrollo su niño es un camino por descubrir y van colocando todo lo que tiene que hacer un niño mes por mes ¿ya? a los dos meses sonríe cuando usted le habla o le sonríe ¿no es cierto? reacciona a los sonidos fuertes lo mira a la cara mantiene la cabeza alzada cuando está boca abajo y a los dos meses también los niños corjean y le dicen y contestan hacen un corjeo casi como conversatorio ¿ya? entonces hay que ir mirando que este tipo de cosas ocurran realmente en el desarrollo ¿ya? y si no ocurren y ayudando a que empiece la base ¿cómo aprenden los niños? los niños aprenden en un contexto de afecto siempre en un contexto emocional positivo como todas las personas a través de rutinas que son cotidianas a través de la exploración del entorno por eso tienen que ser capaces de desplazarse y moverse que un niño no gatee no es no es que no importe porque muchos niños no gatean no tienen que hacer un esfuerzo porque eso pase ¿ya? y facilitarlo y ver si existe alguna dificultad que impide que gatee o si a lo mejor bueno se va a desplazar sentado y en una variante pero aún así uno debe tratar de que estos fenómenos vayan un esfuerzo fisiológicamente porque están descadenados tal como dice Karina un niño que no logra hacer una actividad a los 6-7 meses después puede tener una representación en una etapa posterior como el techo de la casita ¿ya? en desarrollos con motores un poco igual ¿ya? cuando un niño explora el entorno cuando un niño gatea y va a tocar objetos está conociendo la cualidad de esos objetos son duros son blandos son pequeños son livianos pinchan son fríos son calientes cada vez que toca algo cada vez que explora algo con sus manos está haciendo una representación cerebral de algo si un niño es pasivo o su niño no se desplaza su niño no explora va a tener un background mucho menor con que responder al mundo cuando tenga la capacidad o la necesidad de hacerlo ¿ya? y esa es la razón por la cual uno debe estar atento a estos fenómenos ¿ya? y también aprenden obviamente con patrones que sean significativos patrones y con significado ¿ya? obviamente con un contacto social interactivo ¿qué es la intervención temprana entonces? un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil a la familia y al entorno que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a la necesidad de transitorio o que parentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecer tal como lo hace Chile Crece Contigo cuando detecta un niño con retraso ¿cierto? lo mandan a esa recimulación y le hacen un monitoreo igual estas intervenciones que deben considerar la globalidad del niño han de ser planificados por un equipo profesional de orientación interdisciplinar o transdisciplinar ¿ya? hablamos de interdisciplinar cuando están los profesionales de distintas expertises trabajando juntos en función de un objetivo para todos para el niño ¿ya? pero todos alineados en función de un objetivo y hablamos de algo que es transdisciplinar cuando independiente de la expertise que puedan tener todos los profesionales desarrollan la misma labor independiente de su área ¿ya? o sea cuando están todavía más organizados o sea el nivel de mayor organización sería transdisciplinar donde todos hablamos el mismo idioma independiente de donde estemos ¿ya? y lo multidisciplinario es cuando por ejemplo un niño va por un lado como odiólogo por otro lado a un terapeuta por otro lado al neurólogo por otro lado a la psicóloga y hace una construcción por distintos profesionales que no dialogan entre ellos necesariamente ¿ya? los principios de la internación precoz que el aprendizaje está mediado por los padres y es eficaz en la medida que se fortalece la confianza y la competencia de ellos para brindarle a sus hijos experiencias y oportunidades favorables el papel de los profesionales de la intervención temprana es apoyar y ofrecer la capacidad de los padres para brindarles a sus hijos experiencias y oportunidades de cualidades y características conocidas es decir basadas en evidencia que tienen más probabilidades de potenciar la capacidad tanto de los padres como del niño es importante saber que no solamente o sea no bastan solo las buenas intenciones de decirle mira estimular un poquito hazle esto o lo otro como dice Karina hay que tener escalas hay que evaluar hay que saber dónde está el niño y cuáles son las áreas que vamos a estimular para saber qué vamos a esperar y qué vamos a mirar en el próximo control qué vamos a hacer si eso no está pasando ¿ya? y en ese sentido bueno los enfoques naturalistas tratan de optimizar el tiempo ¿ya? porque es complejo llevar un niño a terapia dos o tres veces a la semana o estar haciendo estas sesiones entonces la idea es que puedan utilizar situaciones de la vida diaria para potenciar lo que están trabajando los educadores y los terapeutas implementar estrategias en sus entornos naturales a vida infantil a la cuna colegio casa y considerar las habilidades adquiridas y sus intereses y implementar estrategias en las actividades de la vida diaria es bien interesante yo no sé bueno yo no trabajo en un hospital debo reconocer pero incluso cuando trabajaba en un hospital no era frecuente que los papás hicieran participar a los niños de las actividades de la vida diaria o sea no somos buenos como delegando o dándoles actividades o funciones a los niños como que los niños son muy niños hasta muy grandes ¿ya? o sea como que les aprovechamos los cordones les damos la comida hacemos muchas cosas por ellos y eso después de ayudarnos nos perjudica entonces súper bueno si estoy pasando baño le paso un pañito para que pase conmigo ¿ya? y o si estoy limpiando algo o si algo se le cayó le digo hay que limpiar que necesitamos entonces y él te va a decir o nada y si no te dice nada tú le dices ahí le señalas la playa no o el papel y que vaya lo busque ya porque la idea es que vaya aprendiendo en las actividades de la vida diaria a resolver situaciones situaciones que son simples pero esas situaciones simples son un ensayo de cómo resuelvo mi vida en todo orden de cosas si nunca muchos papás me dicen yo les pregunto si viste solo a veces me dicen pero es capaz es capaz de hacerlo lo que va a hacer en la semana lo vestimos nosotros porque tenemos que ir al colegio entonces yo le digo bueno pero lo que está ocurriendo con él es que todos sus compañeros se visten solos cuando él llega al colegio se tiene que poner el oro o la terapecana o la penchera para arte o lo que sea ese demor es doble porque si bien tiene la capacidad de hacerlo su ritmo es distinto porque no lo ha entrenado los otros están entrenados entonces tienen que darle independencia para que hagamos ¿ya? y eso significa ocupar un espacio natural para estimularlo y vigilar que ocurra lo que deben poner dentro del rango de intervenciones acá está bueno la metodología que es un poquito más estructurada que está dirigida por el adulto ¿no es cierto? y del otro extremo está Flortime Flortime que es una metodología que estuvo muy en boca en Chile hace unos años atrás cuando yo te diría que hace unos 20 años atrás o 24 que llegó Flortime a Chile vino Grinsham vino Jack Grinsham su hijo vino yo creo que vino Grinsham inicialmente y antes fallecido que fue el creador de este método y después vino su hijo también ¿ya? pero la verdad es que es un método que es difícil de aplicar en niños que no sean muy pequeños porque hay que seguirlos en el juego un poco es difícil de entender y no todos los papás entienden qué debo hacer o cómo debo seguir en esto y cuando tú es mi sensación uno sigue con Flortime hasta grados muy grandes muchas veces a los niños les cuesta un poco más seguir las normas o acotarse a ciertas instrucciones o a ciertos espacios un poco más reglados ¿ya? entonces y en el medio están estas otras dos estrategias que son el método Denver o el de simulación temprana el desarrollo del ciclo motor y Jasper ¿ya? es importante saber que para hacer alguna de estas tienes que haber hecho el curso introductorio y el curso formal el introductorio debe costar unas 500 lucas o 200 y el formal les decía que han costado un millón ¿ya? y no sé cuánto cuenta el de el de ¿no es uno de ustedes lo ha hecho? no sé cuánto cuenta es inicial ¿cuánto? pero fue algo pequeño era como introducción a la de origen o sea que hay que entrar menos de 100 y el y el el curso avanzado ese tenía un valor más costoso lo que pasa es que puede que haya bajado pero pero ya se ha costado un millón entonces es importante saber que todo este concepto de energía o todas estas estrategias que inventa alguien las estructuras las organiza las pruebas no son las únicas ¿ya? es bueno saber es bueno tener formación como dice Karina por lo menos en una cosa y esa cosa es en la ley ¿ya? porque si yo hago lo que creo desde mi mi instinto lo que puede pasar es que lo haga muy bien o que lo haga muy mal entonces es importante saber que ciertas metodologías tienen formas de medirse inicialmente formas de avanzar tienen unos pasos todos muy reglados y esa metodología medida de esa manera da los resultados que los autores dicen que tienen y hay algunas metodologías que están más probadas y que son además más amigables cuando uno las ve y las entienden y son ambas el SDM y Jasper son metodologías que involucran a los padres también ¿ya? el método el SDM bueno fue desarrollado por estas doctoras y es una intervención temprana para niños con autismo a partir de los 12 a los 48 meses el objetivo es reducir la calidad de los síntomas y acelerar el ritmo y el desarrollo en todos los niveles cognitivo socioemocional y lingüístico las rutinas de actividad son conjuntas participación compactiva de rutinas sociales sensoriales y con objetos lo ideal es que sean menos como 10 horas de semana ¿ya? pero no todas necesariamente y sobre todo en Chile son con la terapeuta no generalmente las terapeutas hacen 2 o 3 a la semana y le enseñan a acabar a los padres el resto ¿ya? pero hay que ser riguroso en esto para que el método realmente sea útil la implementación es una intervención 1 a 1 más entrenamiento de padre o hidroterapia grupal la intervención conductual naturalista es una intervención conductual naturalista basada en el desarrollo sigue como los pasos del desarrollo como todo normal excepto en el lenguaje que tiene como un nivel de desarrollo un poco más bajo ¿ya? pero se segmenta por niveles y lo vamos a ver y sigue como el patrón de desarrollo normal entonces es una metodología muy amigable muy ordenada bien estructurada ¿ya? los objetivos establecen el equipo entre los padres y los profesionales y la orientación es hacia la enseñanza de habilidades sociocomunicativas de forma más sistemática ¿ya? usa un currículum basado en el desarrollo como ya les mencioné hasta los 48 meses aproximadamente y está centrado en todas las áreas del desarrollo y te permite decir su habilidad está no lograda en desarrollo o lograda ¿ya? entonces eso igual que fueron entonces las áreas del currículum de investigación de desarrollo del sistema DEMPE se debían cuatro niveles que están diferenciados por áreas ¿ya? y los niveles son de 12 a 18 meses como el equivalente al desarrollo en ese rango 18 a 24 24 a 36 y 36 a 41 es una evaluación inicial y se ve dónde está el niño y desde dónde está se comienza ¿ya? y los puntos las áreas a trabajar son el lenguaje receptivo el lenguaje expresivo la relación conjunta la intervención social la moralidad fina la moralidad gruesa la inmigración la cognición el juego las tareas y la autonomía personal ¿qué clase tiene esto? que tú tienes que ver todas estas áreas y las puedes ver puntuadas en el tiempo desde el inicio la evolución hasta el final ¿ya? se establecen objetivos para 12 semanas divididos por áreas de desarrollo estos objetivos están definidos por el dominio que tenga el niño por la niña de una habilidad en particular o destreza con distintas personas y contextos ¿ya? ¿qué significa esto? bueno sería el logrado no sistemático y no logrado y están todas estas áreas ya les dije que son las que se avanzan y por ejemplo se hacen pasos paso 1 observa al adulto en rutinas sociales sensoriales el paso 2 utiliza gesto intencional para continuar la rutina va avanzando cuando avanza al paso siguiente cuando cumple ese paso pasa al siguiente ¿ya? si no avanza el paso 2 se queda allí hasta que lo logre y después avanza al siguiente hasta el paso final que sería combina la mirada con voz con gesto o voz para continuar la rutina en 3 de 4 pausas en 5 en 5 rutinas sociales sensoriales en 3 lugares distintos con 2 personas diferentes o sea una generalización de la conducta un aprendizaje que es lo mismo que se hace por ejemplo las terapias que usan praxias cuando ya hace 5 veces lo mismo bien entonces dicen ya lo logró entonces pasamos a otro ¿ya? eso es lo bueno que tiene Dembe que es ordenado que respeta el ritmo de desarrollo psicomotor de manera que uno también como profesional desde afuera puede mirar cómo va avanzando el niño a través de los informes ¿ya? y ver si eso se correlaciona con lo que uno está viendo quínicamente en el mundo ¿ya? el modelo Jasper el modelo Jasper es un modelo que tiene que ver con juego y apunta a lograr una buena atención conjunta juego simbólico regulación participación conjunta y obviamente trata de generar esto que está acá que es de iniciación espontánea respetar la organización espontánea ¿ya? y Jasper ahí está lo que significa relación conjunta juego simbólico enganche o bueno vinculación digamos inauguración ¿ya? Jasper es muy caro el curso pero vale la pena vale la pena tener cuando he visto las personas que lo aplican lo hacen muy bien y para los niños es muy amigable porque es un poco es de juego como la mayoría de las cosas que los niños aprenden mejor y el objetivo es mejorar la socialización desarrollar el lenguaje habilidades de la distribución de conflictos ayuda a desarrollar la flexibilidad la imaginación y la capacidad simbólica ¿ya? cuanto a la participación trata de hacer de lograr aumentar iniciaciones del niño mantener un estado de participación conjunto o sea hay que esperar que el niño comience y engancharse desde allí un poco como lo hace Flortime pero de manera organizada el juego va desde simple a un juego más simbólico ¿no es cierto? juego simple como chocar las cosas o la exploración sensual de motriz a un juego donde el niño ya puede traspasar un sentido o una representación o un objeto que no es lo que parece ser ¿no es cierto? y aumentar la frecuencia diversidad y complejidad del juego total trata también de motivar la comunicación social a través del juego aumentando las solicitudes durante la interacción todo esto es lo que se entrena con los padres cómo hacer que ellos motiven al niño a hablar a través del juego ¿quieres una más? ¿guardamos esta? ¿te pasó algo mal? etc. aumentar los momentos de tensión conjunta también y la regulación que favorecer la regulación durante el juego estas cosas parecen fáciles pero son complejas porque tienen como toda una una forma de hacerse y el entrenamiento supone eso que los papás realmente pueden hacerlo de la manera en que está estipulado y los terepéutas también ¿ya? el modelo VIR o FLORTIME que lo desarrolló Stanley Greenspan que yo le he señalado hace un rato en Chile es un frango que yo creo que es una metodología buena para lactantes fue a principios de la década de los noventa el desarrollo y el individualidad y el r de relaciones el de Stanley Greenspan era fabuloso uno lo veía hacer este tipo de procedimiento claro y él se enganchaba mucho con los niños pero a mí me da la sensación que es como más un atributo de él porque cuando empezó a ver el Jack que era el hijo no era lo mismo al ver las sesiones con los niños ¿ya? es difícil saber cuándo parar con esto porque la idea es seguir al niño en el juego entonces si el niño va saltando para allá uno va hacia allá ¿ya? tú puedes tratar de hacer alguna actividad pero es básicamente responder al otro ¿ya? y algunos niños tienen poca capacidad de idear o tienen que hacer cosas que son repetitivas entonces tú no puedes estar permanentemente en eso entonces B es la etapa del desarrollo funcional en la que se encuentra el niño y entender las diferencias individuales de cada niño y R entender los patrones relacionales que afectan la interacción del niño con sus padres cuidadosos entonces el objetivo de Flortine es seguir la motivación del niño llevar al niño a un mundo compartido yo creo que todos los terapeutas ocupacionales y todas las fonoaudiólogas hacen también mucho Flortine dentro de su desempeño está muy bien pero no sé si ustedes comparten su opinión si es una estrategia muy válida para niños que más grandes que necesitan un poco como decía Karina sentarse en una silla o estar en un formato un poquito más convencional y este es el clásico árbol de 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 Flortine ya donde aparecen todas las las habilidades a la base está la autorregulación y el interés en el mundo la vinculación la comunicación de dos vías comunicación compleja las ideas emocionales pensamiento emocional y ya y definir todo esto en un niño que que es averbal ya créanme que por lo menos a mí se me hacía muy difícil al ver la técnica a lo mejor otras personas lo dominan bien y todo a mí me parece que es complejo y que no es como una terapia muy a largo plazo ya de hecho en las escalas de evidencia de las metodologías por lo menos en Canadá y en Inglaterra no aparece con un alto nivel de validación de evidencia ya menos que la musicotera este modelo modelo impact es un modelo también de intervención mediada por padres la familia es el cliente el terapeuta es el día de los padres y el niño ya el padre es el principal agente de cambio y el terapeuta se centra en la formación de padres y aportes el enfoque es muy naturalista el aprendizaje ocurre dentro de actividades familiares de la vida real y rutinas familiares el enfoque está centrado en el niño el aprendizaje se produce en actividades prolongadas y agradables y el padre hace la planificación con asistencia del terapeuta ¿ya? este es un sistema muy ordenado que tiene unos cuestionarios iniciales para poder ver dónde está el niño y planificando y aprendiendo a planificar con el terapeuta cuáles son las actividades que pueden ser más productivas ¿ya? es un sistema que a mí me parece que es bueno para estimular atención conjunta el lenguaje ¿ya? y juego yo creo que sí que las tres cosas las logran ¿ya? el curso este es un peso en el productorio para la salud allá bueno estaba quedando 60 años de que ya pero esta es una metodología que vale la pena ¿ya? porque enseña a estar con los padres y a enseñarle a los padres cómo aproximarse al niño es básicamente eso también parecía como en el sentido de situémonos frente al niño tengamos un espacio preparado sin muchos distractores para generar oportunidades de comunicación ¿ya? o sea ponte a la altura situate frente a él busca un objeto que sea agradable planifica la acción no es de improvisar como es flor ¿ya? entonces este método proporciona muchas horas al niño para aprender y practicar mientras está con sus padres tiene que ser actividades que sean significativas para él son estrategias para entregar confianza a los padres para apoyar a su hijo yo sé que en la católica están haciendo ahora programas de impacto son 24 sesiones ¿ya? para los padres los padres van aprenden estos dos niños y después de 24 sesiones salen digamos con esta estrategia instalada ¿ya? es una forma de aproximación que es muy amigable tiene toda esta comunicación que hay que ir analizando todo paso por paso también tiene una fase que es social por ejemplo participación receptiva el niño le mira y sonríe durante el juego cara a cara permanece con usted cuando se vuelve el juego le devuelve la sonrisa cuando usted le sonríe ¿ya? en participación recíproca usa el contacto visual la sonrisa y las vocalizaciones para mantener el juego cara a cara a mí que no soy formodióloga ni soy terapia adulta como es que me cuesta y me costó un curso visualizar como qué actividades proponerle a los papás como para hacer las cosas ¿ya? cuesta hay que entrenarse ¿ya? entonces creo pero creo que es una alternativa muy válida porque es muy estructurada muy ordenada tiene un material un libro un manual para profesionales y otro para padres de manera que es fácil entregarle esto a los papás pero hay que entrenarse en la reguladora ¿ya? y tiene una fase que es la fase social la fase comunicativa ¿no es cierto? para ir comentando esas habilidades que tú ves que por ejemplo acá la fase comunicativa está de acuerdo al nivel del lenguaje del niño comunicación preintencional comunicación preverbal primeras palabras comunicación de palabras frases o lenguaje completo de manera que se adecua el trabajo al nivel del niño ¿ya? la fase de imitación imitación mutua imitación inmediata imitación diferida imitación reciba ¿ya? y la fase del juego es un juego exploratorio un juego combinatorio juego de causa efecto juego funcional juego simbólico y juego dramático ¿ya? entonces también se puede ajustar al nivel de desarrollo del niño es una buena metodología y las claves del proyecto es básicamente que es un sistema naturalista que enseña a los padres cómo hacer este proceso y se centra en el niño adapta el nivel de comunicación crea oportunidades ¿ya? por ejemplo si el niño va a hacer una de las cosas es por ejemplo si uno hace con piezas del ego uno le da toda la bolsa del ego sino que te quedas con la bolsa entonces le pasas uno y le dices ¿quieres algo? ¿quieres otro? entonces esperas que el niño haga un gesto estire la mano para pasar y así vas avanzando cada vez con más actividades donde estás promoviendo que él tenga que comunicarse forzar un poco la comunicación pero de una manera natural y asociada al cuerpo ¿ya? también le permite enseñarle nuevas habilidades y consiste en seguir conmigo la iniciativa del niño situarse cara a cara dejar que el niño guíe la actividad participar en el juego evitar preguntas e instrucciones no ser inductivo que es algo que a uno le pasa mucho cuando uno quiere que el niño logre algo entonces uno trata de hacerlo con él o por él ¿ya? no, acá hay que esperar hay que darle tiempo para que el niño pueda dar su respuesta y eso es súper importante porque si uno piensa que ellos a veces tienen velocidad de procesamiento lentas entonces sus respuestas nunca son inmediatas entonces uno le da una instrucción y si uno no le da 20 segundos o 30 para que él genere una respuesta uno le está diciendo no soy capaz de hacerlo no alcanza la respuesta a su cerebro y dice bueno no lo hace en cambio si uno le da tiempo va a tener una oportunidad de una experiencia exitosa eso es muy importante entender que todos los niños tienen sus tiempos de respuesta y eso depende del funcionamiento de cada uno ser sensibles pero persistentes poner límites esperar y observar la respuesta y responder a todas sus acciones imitar al niño imitar los gestos las expresiones sociales movimientos por por ejemplo de un niño imitar las localizaciones imitar el juego con juguetes de tiempo imitar solo comportamientos positivos para que los otros se exigen nuevamente allí ustedes ven la mamá está centrada en el niño esperar alguna acción abre la caja y dice abrir y lo mismo acá demostrar entusiasmo por la actividad exagerar los gestos expresiones faciales de entonación utilizar palabras que llamen la atención adaptar su nivel de actividad para ayudar al niño a autorregularse esperar con expectación a que el niño responda y gratificarlo muy bien comentar lo que el niño mira, escucha y o hace hablar con un lenguaje sencillo utilizar gestos y señales hablar y gentricular de espacio enfatizar las palabras importantes utilizar repeticiones no hacer preguntas y ampliar la comunicación de él ¿ya? y aquí lo mismo no es que el papá está ahí centrado en él jugando con los autitos esperar el contacto visual para hacer la acción siguiente expresión facial o sonidos sonríe y continúa exagerando el gesto de gesto o palabra una vez que el niño emite o da una respuesta porque cuando tú no emites la respuesta de forma inmediata el niño va a mirarte que es lo que uno espera ¿no es cierto? y se trata de fomentar ese tipo de interacción realmente esto funciona crear oportunidades como ya dijimos interrumpir mediante el juego ayudar al niño a saber cuándo se producirá una interrupción usar el juego para bloquear la actividad del niño ¿ya? equilibrar los turnos ayudar al niño a saber a quién le toca a mí o a ti o quién va ahora utilizar el propio turno usar el turno para demostrar cómo se juega poner cosas divertidas a la vista y fuera de su alcance para que él esté motivado a buscarlas ¿ya? o sea por ejemplo ponerle y siempre le digo al paciente haga una repisa ponga las cosas arriba y le coloca un símbolo afuera por lo menos que llegue a ese punto y estire la mano ¿ya? o si usted quiere lo eleva pero que le muestre qué es lo que quiere que no porque acordar vamos anda por la casa todo el día y que lo que hace todo el día es que en una pieza llena de juguete donde vacía un canasto lleno de cosas al suelo ahí está desparramando cosas yo lo noto pero cuando llega la consulta hace lo mismo todo el día y eso es su manera de juzgar entonces le voy a decir que organiza los espacios ponga los objetos en cajita ponga los en altura de manera que si necesita los autitos o los barquitos o los animales por lo menos haga así lo mismo en la cocina en el refrigerador o lo que le siguen por los en la puerta de manera que por lo menos si quiere yogur no quiere yogur y no será mejor una manzana entonces y te va a decir huyo huyo hay que generar oportunidades y hacer incertidumbre para que él como que se desconcierta un poco y vuelva a emitir un mensaje positivo o propositivo ¿ya? o pito lo mismo por ejemplo ahí se centra en la mamá está cerca de él como a su aventura tiene varias galletas estuvo cara a cara con él sostiene una galleta espera el contacto visual un gesto o algo que le diga parece que quiere una galleta dice ¿qué quieres? dice la palabra quiero y dice la palabra galleta si dice las dos cosas perfecto se la das si no es capaz de decirlo y hace otro tipo de gesto o manifestación hay que entender que a lo mejor es también una forma de pedir lo que quita ¿ya? el método HANEN ¿ya? que es otro método también de estimulación de lenguaje y juego el objetivo es brindar estrategias para fomentar interacción y comunicación en niños entre los 3 y 6 años que presentan dificultades en su desarrollo la estrategia también se entrega tanto a los profesionales como a los padres aprendizaje emocional placentero a través del cuerpo componentes críticos calidad de la interacción y calidad del input lingüístico ¿por qué hago tanto hincapié en esto? porque yo creo que los terapeutas ocupacionales y los fundiólogos trabajan muy bien o sea hay gente súper bien entrenada y lo hacen súper bien pero uno tiene que pensar que el cerebro autista funciona 24-0 como autista y los terapeutas ocupacionales y los fundiólogos lo ven una hora a la semana o dos horas a la semana entonces pensar que ese cerebro se va a modificar rápidamente por una intervención de una hora versus todo el resto que funciona como su impulso natural le indica es complejo claro que va a aprender pero se va a demorar un poco entonces creo yo que todos estos métodos que son los realistas que involucran a los padres en estos sistemas de comunicación potencian toda la acción que están haciendo los terapeutas en su sesión ¿ya? y para todos los terapeutas aprender una herramienta de fomento en la comunicación muy favorable y además también es una herramienta que fomenta la comunicación con los padres para hacer alianza porque hay que hacer un lienzo muy común para que se sean tan partícipes para que se sean tan esperanzados para que empiecen a sentir que lo que su hijo hace también es resultado de lo que ellos están haciendo porque eso es un feedback muy positivo que actúa como un un tiraje de chimenea por así decirlo ¿ya? para poder seguir trabajando con niños que a veces van a ofrecer dificultades comunicativas por un periodo muy largo a veces por siempre ¿ya? acá recomiendan este método que es primer paso es cara a cara con el niño y después observe espere y escuche Hane se basa que también espera mucho la acción del niño tiene que ver como cuál es la motivación del niño y eso como lo más difícil saber qué es lo que el niño quiere y en eso este método es como exigente ¿ya? también es muy estructurado ¿ya? pero bueno es cosa de entrenarse y ver cuál de todos es más accesible y más amiable y hace lo mismo las estrategias acá por ejemplo es comenzar siempre de la misma manera planear el trabajo o el turno del niño ajustar la rutina ¿ya? para que el niño pueda tener su turno repetir las mismas acciones los sonidos que las palabras caben y sinalizar también de la misma forma ¿ya? el método HANEL tiene entonces como componentes principales la educación a los padres la intervención temprana del lenguaje y el apoyo social a ellos ¿cómo ayudar a los padres en cualquier sistema de intervención? dar y compartir información observar mostrar y demostrar practicar con retroalimentación del especialista las distintas habilidades una y otra vez hasta que ellos la puedan incorporar e integrar reflexionar reflexión de los padres de solución de problemas planificación conjunta y buscar un modelo que puedan realizar y sea un objetivo para ellos ¿ya? tratamiento creo yo para los niños que venía a ser como un gestión con intervención individual con intervención con las familias con intervención con los profesores y educación a la comunidad principios de un buen tratamiento que debe estar centrado a la familia y al niño debe ser holístico debe ser colaborativo debe ser basado en un trabajo transdisciplinario con el equipo y los padres el colegio considerar fortalezas o intereses del niño debe ser ecológico planificado debe ser evaluable modificable y dinámico eso es ¿Alguien me preguntó por el lado? ¿Alguien me preguntó el micrófono para no ser para no ser ¿Qué piensa de la terapia de la 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 esa es una herramienta que se ha utilizado para el respuesto automático para la depresión severa en adultos hay algunos reportes en casuística chicas de niños yo tengo varios pacientes que lo han hecho de todos tiene uno un resultado positivo puede que haya muchos niños que hayan tenido resultados positivos pero no son mis pacientes no porque yo no lo recomiende sino porque no es una herramienta que esté en toda vanidad y la verdad es que claro tiene un rol posible en la ansiedad de manera que algunos niños que tienen un copete muy ansiosos podían empezar a estar un poco más tranquilos de hecho el paciente que respondió a un paciente muy ansioso que tuvo una respuesta en el sentido de poder empezar a ir al colegio hablar un poco más el intuito mutista empezar a hablar un poco en el colegio y eso fue suficiente como para que empezara a mejorar pero no sé de todo es distribuirlo solo a eso no es una estrategia o sea no es una metodología que esté validada no hay protocolos específicos para niños TEA tal como hemos visto los niños TEA tienen un sinfín de variantes y variabilidades que hacen que sea una población muy heterogénea de manera que como te dicen le hicimos este procedimiento a 10 niños TEA ¿de qué tipo? ¿de qué edad? ¿con qué funcionamiento va a un equipo? ¿ya? entonces es difícil saber si eso tiene utilidad es una metodología que tiene 20 años en el mundo y si no se ha generalizado y no existe un centro de esos en todos los lugares no existe en Harvard no existe en Corp en Corp no existe en el clínica es porque no sirve del todo no digo que no sirve de nada pero todavía falta para saber cuál es la forma específica de estimular dónde por cuánto tiempo y si los efectos de eso van a ser perdurables del tiempo tú me preguntas si yo lo aconsejo no lo aconsejaré tranquilo aquí hay una pregunta del chat ya sobre el rol del kinesiólogo también en trabajar la distracción en un plantón del petro autista mira yo habitualmente incorporo el kinesiólogo desde la etapa de lactante si veo que el niño es hipotónico tiene dificultades para vencer la vida o mantener la postura antiragracional de todas maneras hay algunos kinesiólogos están entrenados en una metodología que se llama terapia en teidrativa periátrica que es muy parecida y se tiene algunas cosas parecidas a la interacción sensorial y resulta bien funcional pero yo creo que pueden trabajar en forma colaborativa kinesiólogos y terapeutas ocupacionales creo que sí el componente físico es muy poco visualizado en los pacientes y es muy limitante porque son niños que quedan marginados de muchas actividades físicas por su falta de toro por su falta de ritmo y sí absolutamente funcionales y otra pregunta dice ¿dónde están implementando estos cursos de impacto ¿en qué parte será? INDEF INDEF P.C. Asesorías la empresa de Dr. Jaime Mereira y Macarena 3 ellos dan ellos han traído ese curso varias veces yo creo que tres yo lo hice hace un par de años pero el mismo que estaba ahí ¿no? en INDEF sí INDEF INDEF larga con respecto a la 2 la verdad es que la 2 sigue siendo una herramienta válida no es necesario tener una 2 para hacer un diagnóstico doctivo el diagnóstico doctivo es clínico ¿ya? el problema estaba en que no se puede hacer en 20 minutos ¿ya? o sea no se puede hacer en el sentido humano digo yo no puede alguien ir a una consulta y en 20 minutos que alguien te diga te vean echar por la puerta y te diga tu hijo tiene un autismo ¿ya? y eso es muy resistivo por la población por cualquiera porque se requiere un proceso se requiere entender qué es lo que le pasa a mi hijo muchas veces los papás ni siquiera lo visualizan ¿ya? muchas veces los papás llegan y me dicen no alguien dice que tiene autismo pero el hijo no tiene nada entonces es importante hacer una buena observación clínica probablemente darse el tiempo de mirar de conversar hacer una observación de juego con los niños que ayuda mucho aparecen muchas cosas que para los papás no son evidentes y claro el A2 es una herramienta ¿ya? pero no es diagnóstica y además es muy gruesa muy gruesa en el sentido no gruesa está hecha fue descrita en un momento en que el autismo era muy masculino y tiene cosas muy específicas que por ejemplo hoy día para las niñitas que es absolutamente pequeño no sirve yo uso por ejemplo la Scala CARS para tratar de hacer una corroboración y la verdad es que es bastante más funcional porque es más descriptiva y existe una CARS pero bastante valida en Chile para niños con alto funcionamiento que también es mucho más eficiente veo yo que eso ¿ya? una consulta ¿tengo que usar el micrófono? sí porque no sé y en ese sentido con las mujeres trabajas también con el CATQ para ver los niveles de camuflaje de enmascaramiento la verdad es que no no tengo ninguna cosa como implementada con las niñitas ya estamos tratando de hacer un protocolo con una doctora ley psiquiatra que le parece Soto estamos evaluando niñas para poder hacer una especie de algo ritmo más de inteligencia artificial entiendo cuáles son las cosas que son realmente significativas pero cuando uno dice niños tiene que ver de qué edad de qué forma es un poquito más complejo dice que ciertos métodos tienen una edad límite para ser implicados en los niños yo creo que la doctora lo dijo cuáles son mejores en cierta etapa del desarrollo eso bueno vamos a seguir por la última parte de nuestra reunión ha sido un gran aporte la exposición de la doctora por su gran experiencia así que hace un privilegio tenerla como expositora en este cincluso de esta zona de la doctora y por si esperamos invitarla a nuevas reuniones somos amigos desde la universidad de medicina hasta neurología bueno nuestra última expositoria Raquel Sandrín Carreño psiquiatra psicóloga clínica ella nos va a referirnos ya al adolescente con la patología de trastorno petroptista y a todos los procesos psicológicos psicobiológicos y psicopatológicos de alguna manera por aquí ¿por qué? sí Gracias. Por si acaso el estacionamiento es libre. Ustedes dicen que asistieron a la jornada y si están cobrando no le pueden cobrar a nadie. Comentario va. Yo siempre digo esto primero o antes de presentar porque me ayuda. Estoy súper, súper nerviosa. No sé, esto es perdido. Sí, está bien. Porque además de exponer frente a todos ustedes, estoy exponiendo por primera vez frente a mi mamá. Entonces, te exponde pero es la realidad. Entonces... Mi mayor fans, pero también mi más aguda crítica. Sí. En realidad, varias de las cosas que yo tenía en la presentación también se han hablado hoy día, así que alcancé a sacar. Pero el foco más importante para mí que trabajo con adolescentes es la posibilidad simplemente de proponerles. Yo creo que este es un campo que está expandiéndose rápidamente. Estamos en lo que en términos epistemológicos se llama como una crisis del paradigma porque están surgiendo una serie como de preguntas a las cuales todavía no podemos dar respuestas definitivas. Y eso implica que hay personas que se aferran a los conocimientos que ya están establecidos, ¿cierto? La resistencia al cambio es parte de la crisis en la evolución de la ciencia. Surgen explicaciones alternativas, hoy en día podemos ver charlas TED de neurocientíficas, de personas especialistas en el área, que además son autistas, son neurodivergentes y que abogan por esta investigación en conjunto recogiendo, ¿cierto? La mirada del autismo en primera persona. Entonces, esto no es como una propuesta de esta es la verdad, sino que ojalá se vayan con más preguntas después de la presentación que con respuestas absolutas. Absolutas, ¿ya? Algunos de los temas que son importantes con respecto sobre todo a lo que es la posibilidad de la construcción de la alianza terapéutica con los adolescentes, porque eso sí está súper, súper, súper investigado en el área de la psicoterapia independiente del modelo psicoterapéutico con el que uno trabaje, el rol de la alianza terapéutica es fundamental. Entonces, llegan estos chicos, chicas, chiques, que tienen un amplio acceso también a las redes sociales y empiezan a aparecer con conceptos nuevos. Por ejemplo, con la idea de que el autismo no es una condición, no es que tú vives con autismo, ni eres una persona autista, sino que tú eres autista, porque el autismo es una neurodivergencia, entonces como es como tú funcionas completamente, no lo puedes vivir de él. Y en términos de la construcción de la identidad, la adolescencia es un periodo fundamental, lo dijo Erickson, no lo digo yo, así que es un tema relevante para poder abordarlo cuando uno lo conversa ahí con los pacientes. Otras de las interrogantes que ya se han mencionado acá tienen que ver con esta desproporción en el diagnóstico entre niños y niñas, ¿cierto? Yo diría también niños, niñas y niñas, porque en realidad se está viendo y están surgiendo algunos estudios que muestran que dentro de la población autista hay una mayor proporción de personas que se identifiquen como género no conforme, o como lo que se conoce tradicionalmente como disforia de género. Piensen que son personas súper analíticas, ¿ya? Entonces, todo aquello que se cuestionan, o sea, lo que se vuelve un interés intenso respecto a los dinosaurios, o las barbies, o los escarabajos. Después, en la adolescencia también se vuelve un interés intenso respecto de la búsqueda de la identidad, de por qué me asignaron esto y no esto otro, cuándo me lo puedo preguntar, y es un tema extremadamente intenso también. Entonces, son asuntos relevantes que yo creo que están interviniendo en este tema de lo que implica esta crisis de un modelo más convencional, en donde además, como vamos a ver, hay como algunos énfasis más en los déficits, ¿cierto? Como incluso se habló en algún momento de la cura, hoy ya se sabe que no tiene que ver con eso, sino con los tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas y de sus familias. ¿Ya? Y, bueno, está ahí el símbolo del infinito, porque la comunidad autista ha rechazado fuertemente el tema del puzzle, pues si ustedes no lo sabían, porque no son personas que se sientan incompletas, ya, así que son temas relevantes para, yo no diría solamente las y las adolescentes, porque en realidad estos chicas ya 8 o 9 años, cuando están en un nivel 1, son bastante críticos también, son cuestionadores, entonces... No solamente las adolescentes, ¿ya? Aquí... Mi computador se ve diferente. Bueno, pero esto tiene que ver con... Con los datos tradicionales que ya conocemos, ¿cierto? Con respecto a la carga mundial de enfermedad, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalente, que además provoca bastante problemas en términos de la discapacidad, ¿cierto? De los años perdidos de vida por discapacidad, ya hablamos de la desproporción histórica, que ha ido variando un poco, pero que continúa, ¿ya? Y recientemente entonces se ha prestado cada vez más atención a las intersecciones, por ejemplo, entre claves como sexo, género y autismo, ¿ya? Se ha hablado incluso de un fenotipo de autismo femenino, ¿ya? Ahora hablaron del INDEF, que uno de los cursos que imparte justamente es autismo en mujeres. Ahí hay posturas diferentes. Yo voy a pronunciarme y serme a cargo de lo que yo manejo en términos de mis estudios, relacionados también con el enfoque de género. Yo no estoy tan de acuerdo en que exista un autismo femenino. Lo que sucede es que hay un sesgo, que de hecho la doctora lo mencionó en la mañana, en cómo se miran estos síntomas, porque está esta niña, retomando el ejemplo de las Barbies, que juega solo a las Barbies, ¿cierto? O a solo a las princesas, intensamente, les tiene historias, familias, no juegan a nada más, pero desde el punto de vista del estereotipo de género, es como normal. Es más callada, es más retaída, bueno, es que así somos las mujeres. Entonces, no creo yo que sea tanto un fenotipo de autismo femenino, más que un sesgo en la mirada de la sintomatología que se presenta. Si bien es cierto, los instrumentos se han construido con muestras que están compuestas mayormente por personas asignadas como varones al nacer, yo creo que aquí el tema va por el cómo se miran los síntomas. También, en esta superposición de los temas entre sexo, género y autismo, aparece un tema que va a ser súper relevante con respecto después a las comorbilidades. Ya se ha mencionado que la ansiedad es un componente importante, que la depresión es un componente importante, y yo quiero agregar, aquí van a aparecer algunas investigaciones, que el trauma también, que yo creo que, de hecho, si hablamos de ansiedad y depresión, el trauma es un elemento que efectivamente va a estar presente. Entonces, ahí aparece un cruce, porque además de que se ha visto que las mujeres hacen mayor enmascaramiento, hay también mayor enmascaramiento en las personas que son disidentes sexogenéricamente. O sea, camuflan aún más. Y el camuflaje no es una cuestión opcional. Es una cuestión que ocurre en piloto automático y que genera muchos niveles de ansiedad. ¿Ya? ¿A dónde apunta todo esto? Que este nuevo foco en la investigación, sumado a todo lo que se está reportando desde la práctica clínica, ha aumentado finalmente la conciencia sobre la amplitud de la experiencia autista. Y claramente, en ese sentido, los manuales como el DSM, que tienen un checklist de criterios conductuales, no logran abarcar toda esa complejidad. O sea, hoy en día hablamos, por ejemplo, no sé, de futurización. ¿Ya? Se futurizan mucho. Empiezan como a pensar así como a 10 años plazo, y la futurización tiene esa cosa de que además es súper todo muy negativo, un futuro distópico en donde es como, es que me saqué un 4 y me va a bajar todo el promedio, y ya nunca voy a poder estudiar medicina, y voy a morir de hambre, y voy a tener que vivir bajo un puente. Y eso no es algo que aparezca en el DSM. ¿Ya? Y otro tema importante es que cuando se tiene un enfoque en los déficit, y se busca esta rehabilitación, se corre el riesgo de abandonar otras áreas que son súper importantes en el desarrollo de cualquier ser humano, como por ejemplo el abordaje de una sexualidad integral. Incluso, yo he estado leyendo, y hay más temas de esto y más publicaciones de esto en el área de la discapacidad intelectual, que en el autismo. Hay todo ahí una serie como de memes entre los adolescentes sobre las mamás azules y los angelitos azules, que van a ser como una especie como de niños, niñas y niñas eternos, y no es así. Y la sexualidad es una experiencia tremendamente sensorial. Entonces, si teníamos una terapeuta ocupacional acá exponiendo todo lo que implica el tema de la sensorialidad, hay un momento en que el abordaje terapéutico se tiene que hacer cargo de, además, guiar muy concretamente a los pacientes a través de esa experiencia. Por ejemplo, yo hice el curso de Pierce, que imparte la UCLA, la Universidad de Cali, de Los Ángeles. Y justamente Pierce está expandiendo su programa, si ustedes ven una serie que se llama Amor en el Espectro, que está en Netflix, sale la doctora que imparte este programa y que hace este entrenamiento para las citas, por ejemplo. Y ese entrenamiento para las citas no es solamente cómo conocer a tu cita, sino que cómo concretar, por ejemplo, la intimidad dentro de la cita. ¿Ya? Entonces, es importante lograr ampliar las miradas porque finalmente estamos investigando y estamos generando conocimiento para nuestros pacientes, para las personas que nos consultan. ¿Ya? No solamente para publicar nosotros. Entonces, como que eso es algo relevante. ¿Ya? ¿Qué ocurre? En los trastornos del espectro, de los espectros artistas, ocurre lo que pasa con cualquier persona, porque ahora vamos a hablar de las comodidades, ¿cierto? Entonces, ocurre lo que pasa con cualquier persona que en el futuro padece una enfermedad, o sea, una afección de salud mental. Cuando hablamos de psicopatología, hoy en día sabemos que tenemos que considerar no solamente la genética, sino también todas las modificaciones que se producen en esta interacción entre los genes y el ambiente, y en ese sentido la antigenética ha hecho grandes aportes, cuando hablamos del neurodesarrollo, tenemos que también tener claro la reactividad que va a tener ese cerebro a todas las interacciones, sobre todo, bueno, evidentemente en el periodo prenatal, que es importante, pero en los primeros seis años de vida es clave cómo se va a dibujar la huella neuroafectiva de esa persona, y cuál va a ser su mayor susceptibilidad a futuro de sufrir una patología de salud mental. Y las personas neurodiorgentes no están exentas de esto. El tema es que, cuando, por ejemplo, no hay un diagnóstico temprano, cuando no hay una intervención adecuada, etcétera, etcétera, eso aumenta el riesgo a futuro, pero en las comorbilidades, o sea, las comorbilidades no aparecen porque por una relación causa-efecto, o sea, como eres autista, entonces vas a tener un toque. Aparecen también en virtud de lo que ocurre en la trayectoria de vida de esa persona. Y, para graficarlo de mejor manera, uno conoce a una persona autista y conoce a una persona autista. Tenemos este modelo gráfico circular del autismo, ¿cierto? Que trata como de eliminar un poco esta concepción lineal del espectro, como que el espectro hay aquí, así como que requiere mucho apoyo y que requiere poco apoyo. Y es una cosa como lineal. Y en realidad el espectro es un espectro no solamente entre las personas, sino que es un espectro dentro de la persona misma. Hay días que una persona de nivel uno que requiere menos apoyo anda súper bien, logra ir a clases, hacer una presentación, y otros días en que tuvo una experiencia sensorial muy intensa o se enfrentó a alguna situación muy intenecible, se desregula profundamente y ese día se ve, como dice ella, como dicen algunas de mis pacientes, ya estaba, pero súper, 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 súper autista. Es que es un espectro en cada persona y en realidad todas las personas somos un espectro dentro de nosotros mismos. O sea, hay días que andamos el de jueves y podemos hacer una presentación y no morir en el intento y otros días que mucha heladito, cama y y nada, y netriz. ¿Cierto? Uy, me debería pagar publicidad. Las metas formas, sí, acabo de dar cuenta. Sí. Tiro la galla para que despierten también porque ya sé que ya se te ha hablado en el almuerzo. ¿Ya? Entonces, tenemos un neurodesarrollo, ¿ya? Que en el contexto del autismo también se va a ver influenciado por un montón de factores al igual que en cualquier persona neurótica. ¿Ya? El hecho científico de la neurodiversidad entonces es indiscutible. Acá somos todos neurodiversos. No hay ningún cerebro igual al otro. Excepto quizás un poco el de mi mamá y el mío que tenemos como transmisión mental a veces y nos parecemos demasiado. Pero las implicaciones que tiene hablar de neurodiversidad son incluso sociopolíticas, ¿ya? Y hay harta controversia y actualmente hay obstáculos para una amplia variabilidad de interpretaciones y aplicaciones porque además estos temas como que se vuelven populares en las redes sociales entonces después aparece como el paradigma de la neurodiversidad pero leído desde Facebook. Lo cual no tiene mucho sentido si en realidad si hay un enfoque transdiagnóstico si hay un paradigma de la neurodiversidad que se está generando desde la investigación ¿ya? Pero como todo se puede tergiversar a través de los medios de comunicación ¿ya? Un mito importante aquí es esa idea simplista de que el modelo de la neurodiversidad es equivalente a un modelo basado en las fortalezas básicamente soy autista y tengo superpoderes ¿ya? Entonces como negar los niveles de asistencia y de apoyo que requieren las personas neurodivergentes eso no es real aquí la idea en primer lugar es cuestionar la concepción más tradicional ¿cierto? que aún conserva una noción individualista del valor basado en la capacidad ¿ya? y que voy a decir aquí algo que dice el paper que leí pero que además yo también pienso que es inherentemente capitalista ¿cierto? entonces es como que queremos que las personas produzcan a cierto nivel y a veces las personas neurodivergentes no todo el tiempo pueden producir en esos niveles ¿ya? y valorar a las personas por sus logros educativos por su potencial de ingreso a futuro o en la actualidad y eso entonces también va a ir siendo excluyente para personas con por ejemplo discapacidad aprendizaje ¿ya? cuyas fortalezas hay que medirlas de manera más amplia también un cambio que se centra solamente en las fortalezas implica un riesgo ¿ya? implica el riesgo de no cumplir las necesidades que efectivamente experimentan las personas neurodivergentes entonces acá siempre hay que tener un cuidado con el equilibrio de hacer prácticas basadas en la evidencia básicamente ¿ya? no construir una teoría que venga como desde ya vamos a hacer un modelo de neurodiversidad vamos a incluir unos términos bonitos entonces así todos nos vamos a sentir mejor no hay que hacer prácticas basadas en la evidencia y eso no solamente para los médicos también es para los psicoterapeutas para los terapeutas vocacionales para todas las personas que nos formamos en una disciplina científica o sea no podemos desconocer por ejemplo los niveles de apoyo que necesitan las distintas personas neurodivergentes y que necesitan en distintos momentos de su vida ¿ya? porque no es lo mismo una mujer neurodivergente de 22 años que hizo alta vida ocupacional que fue diagnosticada a tiempo y que estaba logrando ¿cierto? sus avances académicos en la universidad cuando de repente ¡pum! a los 28 encuentra pareja y enfrenta el tema de la maternidad que por cierto para las mujeres neurotípicas a veces no es fácil ¿cierto? para una mujer neurodivergente en términos de la actualización de la identidad que eso requiere de las demandas sensoriales que implica tener un pequeño ser humano que te toca todo el día ¿cierto? independiente que opte o no por darle pecho igual tiene que tomarlo en brazo y darle una mamadera ¿ya? entonces pasan hartas cosas ahí con el tema de ir haciendo o sea tomando estos modelos siempre basados en la evidencia ¿ya? y finalmente decir que la propuesta de hoy tiene que ver con por un lado poder identificar las fortalezas de los sujetos ¿ya? poder también atender a sus necesidades pero además hacer un giro en todas las consecuencias que esto tiene en los diseños experimentales en las investigaciones que se hacen porque actualmente como tenemos el DSM ¿cierto? y el ADOS como instrumento de o sea el DSM para el criterio diagnóstico y el ADOS como instrumento de tamizaje eso influye en todo influye en cómo seleccionamos la muestra ¿cierto? influye en cómo se interpretan los resultados de esas investigaciones entonces ampliar el enfoque tiene consecuencias que van más allá solamente de la práctica clínica ¿ya? entonces en esta mirada transdiagnóstica ¿ya? se pueden incluir otros niveles de investigación se van tomando en cuenta los biomarcadores que hoy en día estamos conociendo porque las taxonomías de diagnóstico que clasifican a los individuos en términos de categorías discretas ya no son adecuadas ¿ya? bueno esto más o menos ya lo conversamos sobre las ventajas que podría presentar estos modelos ¿cierto? que es importante señalar también que se pueden hacer diseños de estudios sensibles a las necesidades de la población y no solamente como a los intereses de los investigadores entonces este es un paradigma que además plantea que la investigación se construya en un diálogo con la comunidad pero además incluyendo a investigadores e investigadoras neurodivergentes ¿ya? respecto a las comorbididades eh perdón esto de ahí es como a dos computadores me tiene un poco dañada las distintas investigaciones más actuales respecto de eh la comorbididad entre trauma y autismo terminan todas diciendo falta investigación hay poca parten diciendo hay poca investigación descubren algunas cosas y terminen diciendo debemos hacer más investigación lo cual personalmente a mí me llama mucho la atención porque en realidad eh los niños en sus dos primeros años son absolutamente sensorio motrices eh su 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 sistema sensitivo y motor es la ventana que tienen para conocer el mundo entonces eh cómo no va a ser absolutamente lógico que si está alterado toda la red de conexiones que te permite integrar esa información eh se va a generar un trauma o sea cuando hoy día hablamos por ejemplo de trauma complejo que el Felipe Lecañel es el que más está como metido en este tema eh hace énfasis en no sé pues si si la mamá tiene como una maternal blue cierto como no una depresión postparto severa sino como ese estado más bajito que no se detecta y tiene la cara muy plana eso ya puede generar trauma complejo en el niño futuro porque hay menos reciprocidad en la interacción y menos responsividad por parte de la madre entonces como nos vamos a pensar que niños niñas y niñas que tienen intervenida su sensorialidad van a experimentar el mundo de manera que puede llegar a ser traumática dolorosa hay estudios que muestran que las personas autistas sienten más dolor ya bueno esta es una de las investigaciones en esta en específico es interesante que explica un poco las posibles vínculos que pueden existir entre el autismo y la mayor probabilidad de experimentar estrés postraumático ya por ejemplo que una vez que aparece el trastorno estrés postraumático se pueden exacerbar los síntomas del TEA pero que además los síntomas del TEA como por ejemplo la futurización pueden exacerbar aún más el tema del trastorno de estrés postraumático ¿ya? ¿qué más? es que no lo quiero leer todo había aquí un dato que me parecía como dice que todo este tema de que las personas autistas tienen estos temas de rumiación rigidez cognitiva de evitación de ira de agresión también les puede predisponer más a vivir ciertas experiencias ¿ya? como traumáticas porque como decía la autora en la mañana se acuerdan eternamente de aquello que pasó y como que repiten la historia una y otra y otra vez ¿ya? y obviamente también las dificultades en la función ejecutiva pueden intervenir en cómo esa persona está procesando las distintas experiencias a mí lo que me llamó la atención de estos estudios que estuve mirando tiene que ver con justamente este porque menciona que que en el fondo la justamente los pacientes con autismo reportan más temas de trauma y de trastorno de estrés postraumático pero en el grupo control es decir de pacientes neurotípicos que reportaron sintomatología de trastorno de estrés postraumático ellos lo asocian a una experiencia en particular a diferencia de las personas autistas que simplemente reportan el trauma como una experiencia que tiene que ver con eventos sociales angustiosos con una experiencia angustiosa en la vida cotidiana no es como a mí me pasó esto me asaltaron en tal parte y ahora ya no puedo volver a pasar por esa calle ya entonces igual eso hay que seguirlo estudiando porque ustedes saben que el trastorno del trastorno traumático en términos neurobiológicos tiene hartas consecuencias e impactos en el cerebro ahí se agrandan y se disminuyen distintos volúmenes de la amígdala se afectan áreas de la corteza entonces es como bastante grave en sus repercusiones ¿ya? y respecto también de ampliar la mirada esto ya lo mencionamos ¿cierto? el poder mirar más allá del paradigma actual nos hace poder empezar a investigar temas que están afectando a la población autista actualmente ¿ya? esto es más que conocido son las clasificaciones internacionales y los instrumentos de tamizaje no sé qué está corrido pero es el A22 el ADR y el MCHAT que además fue adaptada y validada ahora en Chile y se supone que es como instrumento de tamizaje podría ser uno más rápido ¿ya? pero todo esto se enmarca dentro del modelo más tradicional la Universidad de la Frontera ayer en el coloquio de TEA que organiza la Universidad de Chile expuso este proyecto que está en desarrollo todavía no hay publicaciones de hecho hay videos de YouTube para reclutar adolescentes para el proyecto y están haciendo una escala de salud mental en adolescentes incluye poder justamente detectar las comorbilidades que están afectando a los adolescentes autistas así que ese trabajo cuando se publique yo me imagino que va a estar bastante interesante ¿ya? Esas yo creo que son como las cosas positivas de poder ir ampliando los temas ¿ya? Acá están ahí Acá están las investigaciones en 2021 y la de allá no le alcanzo a ver en 2021 también ¿cierto? Sobre la revolución transdiagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo y la la incorporación de la neurodiversidad en la ciencia del autismo hablamos ya latamente sobre eso ¿cierto? otro tema importante es que al salirnos un poco de los manuales se empieza a hacer énfasis en todo lo que es la anamnesis detallada con una atención mayor a la descripción de las experiencias de las familias y de los pacientes y en ese sentido yo me imagino que los médicos tienen una formación como mucho más insistente en lo que es la anamnesis y la historia clínica pero en realidad cuando en psicología un paciente llega a la consulta bueno a mí me pasa bastante cuando yo les pregunto qué tipo de parto tuvieron si nacieron de término o no si tomaron pecho me empiezan a mirar como extraño así como yo vine a psicoterapia no a no a control médico y es muy importante incorporar ese tipo de exploraciones también respecto de lo que va a ser el objetivo de un proceso psicoterapéutico porque la psicoterapia no se puede aplicar como un tipo modelo fordista no se puede hacer una producción así como en cadena porque así como mostraban hoy día que hay autismos que tienen una mayor base genética otros que son de apariciones de nodos etc 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 hacer esa historia detallada te va a permitir también entender cuál es el primer foco de intervención si tienes que atender a los niveles de ansiedad tremendos que tienen descompensado al paciente en esos momentos en términos de las comodidades o si la persona viene buscando un mayor conocimiento sobre sí mismo y de lo que implica ser autista entonces esa historia detallada en realidad no debería ser una sugerencia debería ser como una condición per se ¿ya? por lo mismo porque cuando trabajamos con personas no podemos desconocer ninguno de los componentes que alteran y que conforman finalmente lo que es la persona actualmente ¿ya? no podemos desconocer la parte de la herencia no podemos desconocer el ambiente no se puede hacer una psicoterapia por ejemplo solamente centrada en la historia que tuvo la familia y no saber qué enfermedades tuvo ese paciente es o sea me acuerdo al principio como de uno cuando todavía yo no me especializaba en esto yo igual así como siempre en la primera en la primera consulta historia clínica bien detallada y era una paciente que llevaba harto 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 tiempo con depresión entonces le pregunto que cuando se había hecho su último chequeo médico y me dijo no sé que hace como siete años y yo le dije ya pero y como no sé la vitamina D etc y al final tenía un hipotiroidismo se imaginan hubiésemos podido pasar 15 años en psicoterapia y habría seguido deprimida entonces no se pueden desconocer esos elementos es como cuando ustedes examinan un paciente y necesitan conocer el contexto de vida de ese paciente porque evidentemente si tiene una como decía decía la doctora cierto acá es importante los modelos ecológicos que trabajan también con la familia pero esos modelos no pueden desconocer si esa mamá está o no está en la casa quién es el cuidador principal por ejemplo en mi caso yo que tengo dos hijos neurodivergentes voy con mi Sole que es la persona que los cuida a las terapias porque yo estoy con ellos pero ella también está mucho tiempo con ellos cierto entonces son todos estos elementos tenemos que considerarlos la persona no se puede fraccionar este es finalmente el modelo que se propone para contender el el enfoque transdiagnóstico incorporando también la mirada de la neurodiversidad ya es un diseño del equipo nacional de implementación de la optimismo en Escocia y obviamente reconoce que el neurodesarrollo varía de persona a persona tiene una distribución normal pero por ejemplo los límites de lo que se considera normal o anormal en términos estadísticos fuera del centro de la campana tienen que ver también con normas sociales no solamente con criterios que se imponen desde un manual o por ejemplo el nivel de apoyo o de discapacidad que presenta una persona no tiene que ver solamente con la clasificación del individuo si es nivel uno dos o tres sino también con los niveles de solidaridad que tiene el contexto en el que está inmerso ese individuo ¿ya? ¿por qué las personas son tan vulnerables? bueno yo creo que una parte importante lo explica el tema del trauma aunque eso por ahora es una suposición pero sí hay otros niveles de evidencia como la gran cantidad de genes de riesgo que se cruzan ahí y que hoy en día están confluyendo incluso con también la bipolaridad y con la esquizofrenia el tema del déficit atencional que antes se consideraba como una comorbilidad frecuente hoy en día se está planteando no todos los neurólogos lo ven así pero yo he conversado con varios que lo ven como parte de un continuo ¿cierto? es como que los chicos chicas chiques que están con déficit atencional están como a un paso de autismo nivel y acá este gráfico sí me parece como importante en términos de entender también que conocemos esto lo que nos está planteando actualmente un desafío es que no tenemos una respuesta definitiva respecto de por qué se presentan tanto por ejemplo los temas de depresión y ansiedad ¿ya? tenemos hipótesis hay altos estudios pero nuevamente hay que remirar ¿cierto? estas nuevas clasificaciones porque la de allá es la del DSM-5 y incorporar temas que ahí no aparecen ¿ya? como lo que hablábamos delante de la futilización y otras palabras que ahora justo en este momento se mejoran mi propio déficit atencional me está traicionando yo creo esto repite un poco lo mismo sí respecto de las comorbilidades es interesante que acá aparecen no solamente comorbilidades del área psiquiátrica sino distintos o sea hay estrabismo hay epilepsia trastornos del sueño alergia asma ¿cierto? yo siempre digo que como pacientes con hartos temas inflamatorios pero la los las personas autistas con nivel uno tienen mayor comorbilidad de trastorno psiquiátrico y eso sí es una pista porque ahí puede estar ocurriendo que por ejemplo tengan una mayor conciencia de las dificultades que están experimentando de hecho la ansiedad la fobia la depresión aparecen en momentos claves dentro del desarrollo hay en los adolescentes hay un punto en que se empiezan a dar cuenta que la niñez queda atrás y que se tienen que convertir en adolescentes y eso provoca muchos trastornos del año llegan o con mucha ansiedad o con harta depresión no quieren crecer no quieren crecer es muy difícil para ellos y ahí hay que empezar a explorar si eso tiene que ver con que el mundo de los adolescentes más adultos es impredecible o esto significa un cambio o crecer más o son muy conscientes de lo que ya les ha costado y entonces son más conscientes de lo que les va a costar momentos en los que se tienen que cambiar de trabajo en los que entran a la universidad en los que se convierten en padres o madres yo también trabajo con actos adultos y adultas y adultes entonces esas crisis que en el fondo son crisis vitales que en el ciclo vital para las personas neurotípicas llamamos crisis normativas que son como si la persona va a enfrentar una pequeña crisis porque va a tener un cambio para ellos no son crisis normativas y ahí es donde se empiezan a presentar toda esta serie de sintomatología que finalmente provocan alguna patología de la salud mente en relación a lo que tú comentas hace mucho sentido pasa con los adolescentes de adolescentes que yo soy bióloga de la clínica y lo que más me comentan es que esa transición les cuesta harto porque se ven muy desactivados en la idea del mentalista por ejemplo en un modo de ironía y en general el chileno y el adolescente chileno es muy irónico usa mucha metáfora entonces quedan automáticamente excluidos entonces lo que más me recuerda a niños como cuando hacemos guiones sociales o hacemos estas historias sociales como practicar tal como lo hacen en el en 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 justamente es eso que pasa mucho también en la en el espectro es como ya pero como hago un amigo y porque la importancia del amigo porque finalmente tienen esta como dicotomía entre estas personas que finalmente tampoco me siento parte de este grupo por esta misma ironía por este mismo uso de otro tipo de lenguaje siento más abstracto porque además tú dices ya ¿quién es un amigo? un amigo es alguien en quien confías y no sé lo hace como toda una descripción es imposible que la persona que conoce hace dos días sea un amigo en esa categoría entonces lo que pasa es que desde lo neurotípico se asumen ciertos procesos tácitos que la persona neurodivergente no lo va a hacer y que necesita de ese andamiaje para lograr incorporar todo lo que existe entre conocer a alguien y poder decirle a mí y además como algunos que tienen mayor capacidad de camuflaje y me tan harto ocurre que en los adolescentes se da harto esto del tisí que no es bullying pero es molestarse entonces después empiezan a copiar el tisí y le empiezan a caer mal al resto entonces es súper complicado es súper difícil ¿ya? Acá esto la pregunta es trastornos de ansiedad y la depresión como comorbididades preocupantes en niños niñas ni adolescentes y es que bueno esto se conversó ahora que se promulgó la ley de autismo la Magda Montero lo expuso en promedio las personas autistas ya tienen una esperanza de vida de 20 años menos ¿ya? no es poco por el tema del suicidio si eso tú lo vas juntando con que presentan por ejemplo mayor probabilidad de sentirse una persona de género no conforme son otro grupo que tiene alta tasa de suicidio adolescente además en la adolescencia está el componente de la impulsividad ¿cierto? y es justo un periodo en donde aparecen los trastornos del ánimo entonces mayor riesgo todavía ¿ya? entonces poder generar una buena alianza terapéutica con estos pacientes implica mucho más que solamente como darle herramientas para que funcionen bien implica protegerlos de situaciones potencialmente graves ¿ya? ya quiero ir cerrando porque sé que me alarga mucho parece no soy muy buena en mi percepción del tiempo me disculpo por eso esto tiene que ver simplemente nuevamente con reiterar como los distintos sistemas se van alterando a través de las trayectorias vitales lo cual también afecta a las personas autistas en este caso es la relación entre cómo cambia el sistema oxitocinésico y la relación con la depresión ¿ya? acá está el tema de las comorbilidades y como ven ahí va aumentando la línea azul punteada tiene que ver ¿cierto? con con la parte del déficit atencional y la hiperactividad y también en la línea fucsia que se incrementa ya más justamente hacia los 15 años hacia la adolescencia ansiedad ¿cierto? y también desórdenes somatomorfos y ahí aparecen algunos trastornos de la conducta alimentaria ¿ya? y nuevamente lo mismo o sea una mayor exposición a experiencias adversas tempranas necesariamente va a implicar que esa persona que ya tiene una neurocondición va a tener un riesgo mucho mayor de presentar estas comorbilidades ¿ya? porque hoy en día ya tenemos muchos estudios de cómo las experiencias adversas tempranas y el trauma afectan lo que es la salud mental en la vida adulta una reflexión para quienes todavía tengan algunas dudas sobre el tema de la neurodiversidad y de empezar a hablar de ser autista y no tener autismo ¿cierto? y todas esas cosas es que las tensiones que rodean el lenguaje del autismo también se pueden atribuir a que el autismo toca de forma muy diferente la vida de las personas por ejemplo yo que también trabajo con pacientes adultas acompaño frecuentemente a esas pacientes en el duelo de decir chuta tengo 37 años toda la vida me pasaron 120 millones de cosas raras y recién ahora alguien empezó a dar pistas de por qué como es que nadie se dio cuenta antes los profes los pediatras que me vieron pacientes que pasaron por neurólogos por psiquiatras por otros psicólogos y psicólogas entonces tienen que vivir como esa parte como también como del duelo de bueno ya no me lo dijeron cuando era más más joven pero de aquí para adelante hay otro pronóstico ya entonces el autismo como cualquier experiencia toca de manera diferente la vida de las personas ya sobre la investigación que me había dicho Andrés que expongo un poco pero voy a resumir esta parte sí me parece importante recalcar lo que ya se dijo que en el fondo la psicoterapia las intervenciones templanas tienen que considerar que la plasticidad neuronal va a proporcionar un mayor hándicap a esa persona mientras más luego se logre ya eso no quiere decir que no ocurra en la vida adulta y esto sí quería mencionarlo sobre el tema de la empatía porque se habló de esto de la teoría de la mente y se 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 menciona en las investigaciones que una de las características de los pacientes autistas es que tienen muchas dificultades con la teoría de la mente y por lo tanto con este proceso de la empatía pero en realidad esto puede tener que ver también con que no se detalla de manera como más desglosada lo que implica el proceso de la empatía la empatía puede ocurrir por una vía alta en donde involucra corteza pensamiento una empatía más cognitiva y en esa efectivamente sí se observan más fallas en los pacientes autistas pero por otro lado también hay una empatía de vía baja que es más rápida más visceral y ahí hay investigaciones que muestran que los pacientes autistas sí sienten empatía así se alegran cuando ven a otra persona pasarla bien que les gusta compartir intereses intensos por ejemplo cuando empiezan a hacer este infodumping que es como descarga de información de datos y los adolescentes uno lo ve mucho así como le gusta Harry Potter y es como oh sí y la escena de no sé qué y tú sabías que en esa hay como una clave para entender no sé qué película y no sé cuánto y es una conexión empática real con la otra persona pero les cuesta más empatizar con las emociones negativas justamente porque puede haber un componente ahí de trauma entonces están evitando la tristeza el dolor el miedo etc yo creo que esto es algo que tiene que ver yo creo que esto refleja lo que fue en el fondo la exposición de hoy hubo médicos hubo una terapeuta profesional esto y yo que soy psicóloga clínica hay que organizarnos y comunicarnos y trabajar considerando que la experiencia humana es así multidimensional ¿ya? bueno esa es la tesis de Magister que yo estoy haciendo ahora que es un análisis de la expresión de los componentes de la mitofagia en células progenitoras neurales y neuronas derivadas de células madres pluripotentes inducidas procedentes de pacientes con trastorno del espectro autista con ese título quiero decirles que está prohibido en mi casa que yo hable de mi tesis de Magister sí oye bueno es como en mi casa que el tipo dice ¿cuál es la importancia de tus pacientes que haya este cambio en la mirada en este tema? o sea tiene que abrir grandes cosas pero creo que la importancia para los pacientes bueno primero es que está ocurriendo algo importante con los pacientes y las pacientes adultas ya la apertura de este tema está permitiendo que las personas adultas lleguen a sus diagnósticos a través de vías diferentes porque antes ocurría seguramente ahí Andrés tiene más experiencia que llegaba el niño a consultar y el doctor miraba a los papás y decía bueno el molde lo dice todo y era como una forma en que los adultos descubrían que también eran adultos pero la apertura de estos temas es conversarlo más el activismo que está ocurriendo dentro de la comunidad por un lado beneficia a las personas que aún no tienen diagnóstico a las personas adultas que aún no tienen diagnóstico teramax son un grupo que está como bien dejado de lado pero además por otro lado en términos de los adolescentes les beneficia en lograr un empoderamiento y eso es súper importante en términos de los recursos que tienen para mejorar sí pero pero eso o sea en el fondo por ejemplo el decirle a una persona mira en realidad la ves y pasando mal en el mall vale hay que usar audífonos hay una tienda que se llama bueno no voy a decir más nombres de ti pero ya que vende picture toys o juguetes sensoriales entonces tenés que ir y buscar cuáles son los tuyos pero te van a seguir dando crisis sensoriales y vas a tener meltdown y shutdown pero entender por qué poder prepararte anticiparte la anticipación es súper importante obviamente mejora tu calidad de vida entonces y por ejemplo la anticipación tampoco es un criterio que esté descrito en el DSM bueno primero agradecerme aló agradecerte yo soy Paula soy secretaria en tanto en trabajo aquí en la tienda en mi trabajo en la tienda solo si es que me puedes orientar o internamente dar mi literatura o qué se está pasando pero en el último periodo he tenido muchos pacientes con la audición y con el género que responde y que como equipo estamos tratando de entender un poco y nosotros también meternos y conceptos hoy tú hablas de conceptos en algún momento yo sí ya no es un trastorno es condición y ahora aunque ya no es condición es y así va esto y con el tema de la sexualidad del género bueno entonces como que día a día estamos tratando de conceptos tú sabes que yo te agradezco mucho un poco estaba esperando a alguien que me hablaras de autismo y que me lo reconforte ¿cuál es tu experiencia? ¿qué te ha pasado a ti? el nuevo paciente es que ha ido a los procesos de transición y está muy penado ¿cuál es tu visión frente a eso? ¿cómo y si sabes de qué partes están haciendo cosas que te han hecho por ejemplo el grupo que tiene como un enfoque más bueno de hecho hay una guía que puedes descargar yo se la puedo mandar a como ya tiene la lista de correo porque es de acceso gratis pdf es una guía para atención culturalmente sensible elaborado por el equipo de la universidad de Diego Cortales que es lo que la llevan o sea hay a cierto tiempo hacen el curso es online y realmente son los que en estos momentos tienen mayor manejo de lo que es trabajar con disidencia con población LGTB y y además en el marco de la atención culturalmente sensible evidentemente la incorporación de todo lo que es la neurodivergencia no es algo ajeno para ellos entonces el equipo de la Cortales es es finalmente porque hay varios hay 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 centros por ejemplo espacio seguro y todo lo demás pero ellos tienen muchos años de investigación en esto está ahí la ay su nombre siempre se me olvida es una de pelito cortito ya en algún momento me voy a acordar pero tienen varias investigaciones en curso y puedes descargar esa guía y leerla con tu equipo y es tremendamente amena y te prepara súper 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 bien creo que es Lenka Tomis no me acuerdo en realidad pero eso es un material súper bueno y de hecho los puedes también contactar porque hay varias agrupaciones que ofrecen capacitaciones pero los puedes contactar y ellos te coordinan y te dicen o ellos te ofrecen la capacitación o te coordinan con las agrupaciones que están como más metidas en el tema etcétera etcétera ya perdón agradecemos enormemente ya la exposición de la requer ya y todas las exposiciones que hubo en la mañana ya yo creo que fue muy productivo este reencuentro y por honor al tiempo yo creo que vamos a parar acá ya los compromisos personales también ya y así que vamos a agradecer a nuestros participantes con un pequeño consejo la doctora Martínez y invitados que se sumen a la Sochite porque podemos trabajar en conjunto y eso no hace falta como región ya contarnos queremos agradecer a los grandes expositores llamamos a la doctora Pérez ya invitamos a la doctora Pizarro perdón Pizarro invitamos a Fernando González a hacerle una entrega a la doctora Pizarro gracias a la doctora Pizarro de Jorge Muñoz ya te van a dar aquí un agradecimiento por darnos el aporte y la preocupación de esta semana esta mañana así que un aplauso le invitamos a la doctora Pizarro y vamos a pedirle a la doctora Raquel Pizarro que le haga la entrega a su ja la 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 bueno ahora queremos agradecer el aporte realmente al inicio dijeron que esto nos iba a motivar a tratar de aprender más creo que todos quedamos así como muy entusiasmados que tenemos que aprender más los invitamos a todos a participar en nuestra su chique métanse en la página les va a llegar a todos los que se imprimieron para la prueba les va a llegar al mail la evaluación escrita en general tenemos una hora después para responderlas pero la secretaria de la chique se va a comunicar con ustedes agradecemos también al doctor barrios ya por su dedicación y la coordinación de este curso y lo que nos motivó a todos para hacer esta pregunta las exposiciones quedan grabadas se demoran un poquito en sus islas pero quedan en la parte esquina de la sochipe en el área de nuestra fila bienvenidos a todos a nuestra sociedad y los esperamos en la próxima muchas gracias por su participación y los esperamos y los esperamos